Son nuevas cada mañana hermano, entonces creemos que hoy Dios tiene algo nuevo para nosotros hermano Alabado sea el Señor, así de que no gozamos y con nosotros el Pastor Gloria al Señor Ricardo Pacheco Quien va a estar compartiendo la bendita y preciosa palabra de nuestro buen Dios Denle ofrenda al mundo Precioso Jesús Y a su nombre, y a su nombre Gloria al Señor, póngase de pie en esta noche Bendito Dios, Dios los bendiga una vez más Cuanto tan gozosos Amén, Gloria al Señor La Biblia dice que estemos siempre gozosos, Gloria al nombre del Señor, Aleluya Nos gozamos anoche de una manera en especial en la iglesia donde estábamos aquí cerquita Alabados al Señor, pero hoy es otra noche, Gloria a Dios Hoy estamos en la iglesia local, que bueno es el Señor Me acuerdo que nosotros habíamos venido aquí hace como tres años creo, Gloria a Dios Cuando éramos evangelistas, poderoso Dios, pero ahora estamos pastoreando por gracia y misericordia de Dios En la ciudad de Rochester, New York Reciban saludos de mi amada esposa, la pastora Franza Sánchez Del templo misionero Aleluya De cada uno de los hermanos, Gloria al Señor Que mañana tienen ayuno temprano Todos los domingos prácticamente estamos en ayuno Se presenta a las seis de la mañana Y a las siete en el templo, Gloria a Dios Y estamos allí pagando un precio Bendito sea el Señor Esperando las cosas grandes y maravillosas Que el Señor ha prometido para su pueblo Bendecimos el nombre del Señor Aleluya, Gloria a Dios Vamos a buscar la Biblia En el libro, Gloria al Señor De Hechos, capítulo 4 Alabados al Señor Bendecimos el nombre del Señor Aleluya Hechos, capítulo 4 Versículo 32 En adelante, Gloria a Dios Bendecimos, bendecimos el nombre De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Gloria al Señor Poderoso Dios Bendito Dios Hechos, capítulo 4 Versículo 32 Todos lo tienen Bendito Dios Hay personas que todavía lo están buscando Gloria al Señor Alabado Dios Mi alma te alaba Jesús Que bueno es el Señor Y adoramos, Rey Gloria a Dios Todos lo tienen Amén A la gloria del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Mira lo que dice la Biblia En el versículo 32 De Hechos, capítulo 4 Y la multitud De los que habían creído Repita conmigo Habían creído Era de un corazón Y un alma Repetimos Y la multitud De los que habían creído Era de un corazón Y de un alma Gloria a Dios Vamos a dejarlo hasta ahí Padre en el nombre Poderoso de Jesucristo Tu Hijo Tu Hijo Amado Señor De los hermanos Que componen Iglesia Príncipe de Paz También Señor Te pido por los que están Allá en Orchard Gloria a Dios Oklahoma Cómerse Allá en Oklahoma La iglesia que se está levantando Nueve en ese lugar Que vamos a estar mañana Dios de gloria Si tú así lo permites Señor Yo te pido Padre Que tú te glorifiques En esta noche De una manera en especial Trae bálsamo A través de tu palabra Trae aliento A través de tu palabra Conforta a los hermanos A través de tu palabra Levanta a través de tu palabra Restaura a través de tu palabra Vivifica a través de tu palabra Santifica a través de tu palabra Señor Amado Háblanos a través de tu palabra Trae conciencia A través de tu palabra Háblanos vivir en tu palabra Dios de gloria Señor Amado Edifícanos en tu palabra Danos sabiduría A través de tu palabra Danos entusiasmo A través de tu palabra De nuevo Autoridad y poder Señor En esta noche Te pedimos Para poder predicar Tu santa y divina palabra En el nombre poderoso De Jesús Amén Y amén Dar un aplauso a Cristo En esta noche Y dáselo fuerte Si es para Él Gloria a Dios Bendecimos en nombre Del Señor Puede sentarse Gloria al Señor Aleluya Bendito Dios Y agárrele la mano A su hermano Tómele la mano A su hermano Bendito Dios Mírenos los ojos Alabados al Señor Y dígale Seamos de un corazón Y de un alma Seamos de un corazón Y de un alma Gloria al Señor Poderoso Dios Si preguntamos En esta noche Estaría de más Preguntar Que todos tenemos Un corazón ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén Porque si usted No tiene corazón Entonces estaría muerto Bendito Dios El corazón Es un órgano vital Bendito Dios Que una vez Cuando falta O falla El ser humano Muere Bendito Dios Usted puede Estar sin un pulmón Usted puede Estar sin un riñón Bendito sea el Señor Usted puede Estar tal vez Sin hígado Por unos fracciones De minutos O tal vez Un par de horas Hasta que fallezca Pero una vez Su corazón falle Usted Gloria al Señor Bendito Dios O va para la eternidad O va para el lugar De tormento ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ir Para el cielo? ¿Cuántos quieren ir Para el cielo? Aleluya ¿Cuántos quieren ir Para el infierno? Alábalo Gloria a Dios Nadie quiere ir Para el infierno ¿Verdad que no? Bendito Dios Nadie quiere ir Al lugar de tormento ¿Verdad que no? Pues tenemos que vivir De acuerdo a esta palabra Gloria al Señor Y yo quiero predicar De esta noche Bajo el tema Seamos de un corazón Y de un alma Gloria a Dios La Biblia establece En el libro de Hechos Capítulo 4 Versículo 32 En adelante Hablando Claramente Y detalladamente De la vida De los primeros Cristianos Gloria al Señor Cuando usted busca En su Biblia Si tiene una reina Valera Del 1960 Las letras negras Arriba Especifican La vida De los primeros Cristianos Gloria a Dios Bendito sea el Señor ¿Cuántos de los que estamos Aquí somos cristianos? Que es un cristiano Gloria a Dios Un cristiano Es un fiel Seguidor De nuestro amado Y Señor Jesucristo Gloria a Dios Un cristiano Es alguien Gloria a Dios Que aunque vive En el mundo No milita Bajo las cosas De este mundo Un cristiano Es una persona Que ha cambiado Gloria al Señor El pecado Por la salvación Por el amor Por el gozo Por la paz Que solamente La da Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Y aquí Nos habla claramente La vida De los primeros Cristianos Cuando nosotros Estudiamos El libro De los hechos Que es un libro Histórico De vivencias De realidades Vividas Por parte De los discípulos Los apóstoles Y los cristianos De aquellos días Vemos Trayéndolo Al 2019 El cambio radical De lo que hoy Llamamos iglesia Cuando usted Se da de cuenta Y se pone a vivir La vida O estudiar la vida De los primeros cristianos Usted se va a dar de cuenta Que los cristianos De hoy Somos bien diferentes Bendito sea el Señor Se dice que somos La generación De rapto Se dice Gloria a Dios Que somos La última generación Que nosotros Vamos a ver Arrebatamiento De la iglesia Se dice tantas cosas Somos la iglesia De los últimos tiempos Somos la iglesia De los últimos días Y es una realidad Yo estoy esperando A Cristo Yo estoy esperando El retorno Del príncipe de paz Bendito sea el Señor Pero somos una iglesia Lamentablemente Que en estos tiempos Hemos cambiado Nuestros principios Cuando se habla De senda antigua Todos piensan De arete Pantalla O pulsera O pelo largo O falda larga Es parte de la senda antigua Pero cuando hablamos De la senda antigua Es que nosotros Tenemos que pararnos En la senda antigua Y caminar Como la gente De antes caminaba Predicar Como la gente De antes predicaba Vivir Como la gente De antes vivía Oh gloria a Dios La vida De los verdaderos Cristianos Que eran cristianos Devotos Cristianos Que estaban dispuestos A dar su cabeza Por Cristo Gloria a Dios Hay gente Que no dan su cabeza Ni por Cristo Y si le ofrecen Una buena posición En el trabajo Se echaba a la iglesia Y dejan a Cristo Gloria a Dios Porque el Dios De ellos Lamentablemente Es el dinero Aleluya Hay gente Que llegan A los Estados Unidos Oh gloria a Dios Y el evangelio Que ellos vivían Allá en Latinoamérica O en Centroamérica Era muy diferente Al que hoy en día Se vive aquí Un evangelio Muy modernizado Un estilo de vida Muy cómodo Gloria al Señor Voy a la iglesia Si quiero Si mañana no quiero No voy a la iglesia Cuanto se atreven A adorar a Dios Ay yo no puedo ir A la iglesia Porque es un viaje De media hora O cuarenta minutos Pero si fuera a trabajar Tú vas el viaje Oh bendito sea el Señor Siempre hay una excusa Para buscar a Dios En estos tiempos Y se quiere decir En esta noche Que nosotros Seamos cristianos De un solo corazón Y de un alma Igualito a los cristianos Anteriores Gloria al Señor La Biblia establece Que la multitud De los que habían creído Cuando hablamos De creer O personas que han creído Estamos hablando Personas que han sido Convencidas De algo Excesivamente Usted y yo Hemos sido convencidos La palabra de Dios La palabra de Dios Nos levantó La palabra de Cristo Nos limpió De todo pecado Y hoy en día Si somos cristianos Gloria a Dios Hemos sido convencidos Excesivamente Había creído Gloria al Señor No podemos ser fanáticos Oh Gloria a Dios Aquí hay gente Que son fanáticos Del fútbol Aquí hay gente Que son fanáticos Del baloncesto Aquí hay gente Que son fanáticos Del veibol Aleluya De Kobe Bryant De Shaquille O'Neal De Michael Jordan Oh Gloria a Dios De Lebron James Hay gente Que son fanáticos Gloria a Dios De Steve Curry Hay gente Que son fanáticos Gloria a Dios De cualquier partido Gloria a Dios De cualquier partido Gloria a Dios De cualquier deporte Y sin embargo Nosotros los cristianos No podemos ser fanáticos Déjame decirte Que a la iglesia de hoy Le hace falta ser Un fanático De Jesucristo Un fanático Lo entrega a todos Un fanático Se da por Dios Un fanático Alabado San Señor Representa al Dios Que los salvó Cuantos dicen amén Aleluya Hoy en día Nos quejamos Para ofrendar Nos quejamos Para diezmar Nos quejamos Para bendecir La obra de Dios Y todo lo cuestionamos Todo lo preguntamos Yo soy pastor Aleluya Y me doy de cuenta Gloria al Señor Pero yo me acuerdo Que cuando yo era Un adicto a droga Que me inyectaba Heroína por la pena En Puerto Rico Yo iba al punto de droga Gastaba cien o doscientos dólares En una noche O en una madrugada Y no me importaba Y yo no iba Donde el drug dealer O en el punto A preguntarle Que tú vas a hacer Con ese dinero Eso a mi no me importaba Cuando yo quería pecado Yo pagaba por el pecado Cuando yo quería discoteca Yo pagaba por discoteca Cuando yo quería sexo Oh gloria a Dios Yo pagaba por el motel Y por la prostituta No sé si tú me estás entendiendo Aleluya Y hoy en día Hoy todos lo cuestionamos Hoy en día Que se hace el dinero De la iglesia Que se hace eso Que se hace lo otro Usted cuando ofrende Usted es para Dios Cuando usted dieme Y es para Dios Olvídese del hombre La vida dice Que honremos a Dios Con nuestros bienes Con nuestros bienes Es una forma De honrar a Dios Yo no sabía Que iba a predicar Esto de esta manera Pero el Espíritu Santo Es el que tiene El control de mis labios Y de mi boca Oh gloria al Señor Y esto tiene que ver Con el tema Oh gloria a Dios La vida dice Que la multitud De los que habían creído Eran de un corazón Y un alma O sea Daban su corazón Por el Evangelio Daban el alma Por el Evangelio Aleluya Pero hoy en día Los cristianos Dan su vida Por el trabajo Dan su vida Por los bienes materiales Dan su vida Por unos buenos muebles Por un buen televisor Oye usted Es un bochorno Ven en Estados Unidos El famoso Viernes Negro Aleluya Gente se matan La tienda Abra a las 6 de la mañana Y a las 2 de la mañana Tienen una campa Acampando la gente Con sus hijos Para agarrar Una porquería De televisor El cajón del diablo Meterlo dentro De la casa Y hasta cristianos Metían el Black Friday Yo reprendo al diablo Oh gloria a Dios Pero si El pastor Convoca al pueblo Mañana a las 4 A las 5 A las 6 Hay excusas No puedo venir Porque trabajo Porque tengo sueños Miren mi hermano Cuando suene la trompeta Van a ver sorpresas Si Van a ver sorpresas Son muchos los que se van a quedar Aleluya Porque tienen su mirada puesta En las cosas Terrenales Cuantos se atreven A adorar a Dios Seramos con un corazón Seramos todos Un mismo corazón Y de un hermano Y vivamos una vida Débota Y entregada Y apasionada A la palabra de Dios Mira Y ninguno Decía ser suyo propio Nada de lo que poseía Gloria a Dios Igual que los cristianos de hoy Adelante Él vive ¿Sabe qué? Hay conocidos pastores Que buscan los hermanos Se les daña el carro No tiene carro Y hay hermanos Bendito Dios Que luego que la iglesia Los ayudó Tienen 3 carros Parqueados en la marquesina Y no son dignos Ni de prestarle el carro Al pastor Alábalo Y si se lo Y si se lo regalan Gloria a Dios Ya usted sabe Oh mi alma A Dios Se enterró todo el barrio Bendito Dios Y el día que se van de la iglesia Le dice Pastor devuélveme el carro Oh mi alma A Dios Porque lo hace Gloria a Dios Para ser visto por los hombres La vida dice Que todo lo que hagamos Lo hagamos de corazón Gloria a Dios No para con los hombres Sino para Dios Cuando usted va a bendecir Al hombre de Dios Usted hágalo de corazón Si el hombre se cuelce Usted lo hizo para Dios Usted lo hizo para Dios Todo lo que usted entregue A la obra Es para Dios Cuanto se atreven A orar al Señor Aleluya Oye te está hablando Un pastor misionero Los pastores andrales Me conocen Ellos han visto los videos Estoy recién llegado De Haití hermano Y para vergüenza Lo digo Tu sabes cuanta gente En la red de pastor Voy a estar orando por ti Voy a estar orando por ti Voy a estar orando por ti Si por Haití Es el primer país De Latinoamérica Más pobre Cuando yo entro a Haití Vi la pobreza Y decía Dios mío Me siento impotente Ante tanta necesidad Ustedes que son Centroamericanos Conoce Cómo se bate el cobre En México En Nicaragua Oh gloria a Dios En Honduras Oh gloria al Señor Aleluya En Guatemala En Nicaragua Por años hemos estado En Nicaragua Viendo la pobreza Viviendo en la pobreza Andando en la pobreza Caminando con pastores pobres Oh gloria a Dios Pero gente humilde Oh gloria a Dios Cuando salimos A los viajes misioneros Todo el mundo dice Yo voy a orar por ti Ay Dios mío Ábreme puertas Yo quiero salir Para las misiones Y a veces tenemos El misionero al lado Y no le damos Ni una ofrenda Aleluya Y somos tan caripelados Y tan sinvergüenza Que lo que le decimos Siervo Tengo un montón de ropa Para los niños Cuando te entregan la ropa Ropa sucia Ropa rota Y yo digo Dios mío Aleluya Que sinvergüenza son Dios Aleluya ¿Sabe cuántas ropas Yo voto? Cada vez que digo Voy para las misiones Como si la gente Yo le estuviera diciendo Limpia el closet Cristiano Aleluya Aleluya Pero cuando he tenido Situaciones que he visto Cristianos que me han dado Que me han dado Buena ropa Bien acomodada Bien limpia Bien planchaita Yo digo Esa persona Lo está haciendo de corazón Amén Amén Nosotros teníamos Una tienda en Puerto Rico Que estábamos Administrando Gloria al Señor Donde se daba comida Y todo gratis Hermano Y una vez llegó un hombre A mí nunca se me olvida Aquel hombre Oh bendito sea el Señor Yo no le dije nada Por misericordia de Dios Llegó en el carro Gloria a Dios Él me llama Y me dice Tengo una bendición Para aquí Cuando abre El baúl Saca como cuatro bolsos De bolsa clave Así lleno Y yo dije Guau Que bendición Gloria a Dios El hombre se va Y cuando yo Abra aquel bolso Había basura Guau Aleluya Basura Papeles así Enbollados Ropa sucia Cortía Yo decía Dios mío Será realidad Lo que yo estoy viendo Esto será real Lo que yo estoy viendo Y yo me indigné Yo digo Guau Verdaderamente Así está la gente Pero yo espero Desde afuera Que actúe así Porque no tiene a Cristo No tiene amor Aleluya Oh mi armador a Dios Pero el que está Dentro de la iglesia Tiene que entender Oiga bien Que la iglesia Tiene que tener Dos grandes cualidades Cuando hablamos Del apóstol Pablo No estamos hablando De un apóstol Con je privado Ni estamos hablando Del apóstol Que sale en el canal Del diablo De la iglesia Ni la basura Que sale en los canales De televisión Con megajiglesias Esos no son apóstoles Esos son unos hijos Del diablo Están predicando Un evangelio Diluido Un evangelio De prosperidad Aleluya Oh cuando hablamos De un verdadero apóstol Estamos hablando De un verdadero misionero Que iba en barco A diferentes ciudades Cuando Dios lo enviaba Y iba sin nada Gloria a Dios Pausó Naufragio Pausó Pasó Muchas situaciones En diferentes lugares Se enfermó Lo prendieron Lo colgaron De un muro Muchas veces Lo trataron de prenderlo Hasta en fuego Pero aquel hombre Seguía predicando La palabra de Dios Le entraron a pedrar Y seguía predicando Y aquel cristiano Que si le dicen algo Desde el púlpito Yo no vuelvo más A la iglesia Porque me ofendieron Ahí lastimaron Mi corazón Ay déjate de esa basura Si tú vives una vida Desenfrenada Ofendiendo a Dios Con tus actitudes Con tu falta de oración Con tu falta de lectura bíblica Con tu falta de ayuno Con tus irresponsabilidades Tú estás ofendiendo a Dios Aleluya Necesitamos Necesitamos chocar con Cristo Necesitamos La realidad De existente Gloria a Dios De muchas veces Volver a la progresa Que era donde más cerca Estábamos con Dios Porque cuando lo tenemos todo Gloria a Dios Aleluya Nos acostamos en la vaca Gloria al Señor A esperar Wow Que bueno es Dios Llegó el tiempo De la provisión Pero cuando estamos En provisión Ya no buscamos a Dios Pero cuando estamos En escasez Como llorábamos Como gemíamos Para que Dios Nos bendijera Y eso es lo que le pasa Hoy en día A muchos ministerios Cuando no eran nadie Oraban y ayunaban Y ahora que tienen un nombre Ahora que tienen fama Ahora que tienen reconocimiento Se acuestan a dormir Aleluya Esperar que todo Les caiga del cielo Porque criaron fama Y ahora se acostaron a dormir No hermanos Es que hay que pagar un precio Tenemos que ser cristianos De un mismo corazón De una misma alma Si hay un hermano en necesidad Cúbrela Aleluya Queremos que a veces Sea la iglesia Toda la iglesia Toda la iglesia Pero muchas veces Lo que le damos al Señor Es esto Y lo voy a coger aquí Con respeto Gloria a Dios Con un peso Usted se cree que hace mucho ¿Cuánto tú gastabas En las uñas De las manos Semanales Aleluya En el pelo semanal Sí, amén En las tédic Los zapatos En los pantalones Sí, sí Eso no te molestaba Eso mismo es Yo trabajo Yo me puedo comprar Una corbata de 30 dólares Yo no la pago Yo me la compro de Google Alábalo Yo he visto de Google De segunda Gloria a Dios Y si Dios me da la oportunidad Gloria a Dios De comprarme algo Me lo compra mi esposa O algo que me lo regale Gloria a Dios ¿Sabe por qué? Porque yo no soy vanidoso Bendito sea El nombre poderoso de Jesús Yo he entendido Gloria a Dios Cada vez que salgo A la república Que hay pobreza Que hay gente que desea Unas buenas chancletas Que hay gente que desea Unas buenas tenis Y no las tienen Alabado sea el Señor Yo he sabido llegar a Nicaragua Y llegar en chancleta A Puerto Rico Cuando vivía Comprar una chancleta A última hora Para poder llegar En chancleta al país Porque la necesidad Es tan grande La pobreza es tan grande Gloria a Dios Que yo me sentía Un miserable Bendito sea el Señor Y así hay gente hermano Que están dentro de la iglesia Pasando necesidad Así hay gente Dentro de nuestra familia Que necesita Gloria a Dios Que usted tenga El corazón de Cristo Para que usted le hable Del verdadero evangelio Pero para que usted También lo viva Oh gloria al Señor ¿Sabe por qué? Porque el testimonio Habla más que mil palabras Usted puede hablar mil palabras Pero si no tiene testimonio Su familia no le va a creer No le va a escuchar Tu familia es quien sabe Quien realmente tú eres Eres tú Esposo Tu esposa ¿Sabe quién realmente tú eres? Tus hijos ¿Sabe si tú eres un verdadero Hombre de Dios O tú eres puchipluma Nomás Aleluya Aleluya Alámalo Aleluya Así que somos cristianos En la iglesia Cuando entramos Pero ahí en la casa En la casa hablamos Malo Tiramos traste Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor Aleluya Hablamos de los pastores Oh mi alma adora a Dios Pochinchamos Chismeamos Murmuramos Gloria a Dios Y llegamos a la iglesia Así dice Jehová Oh oye Yo digo Son los cristianos Transformers Oh gloria a Dios Aleluya Se transforman Gloria a Dios Cuando llegan al parque Oh yo estoy sudando Gloria a Dios Aleluya Siento un fuego Ayer Yo sentí un fuego Pero hoy siento algo especial Aleluya Gloria a Dios Hoy como que en esta edad Me siento en familia Aleluya Cuanto se atreven a adorar a Dios Oh mi alma adora a Dios Y cuando el Espíritu Santo Me está dando palabras Es porque hay necesidad Hay una área en nuestra vida Que Dios quiere que nosotros Las corrijamos Las corrijamos Dios nos ama Pero Él quiere que seamos De un corazón Y de un alma Aleluya Ninguno decía Ser suyo propio Nada de lo que poseía Sino que todos Tenían las cosas en común Wow Para a veces elegir El color de una corbata Eso no es un problema Pastor Alábalo Ay santo No, pastor amarilla Y el otro azul Y el otro rojo Dios mío ¿Cuándo vamos a estar de acuerdo? Y a veces son cosas triviales Imagínate los asuntos espirituales Gloria a Dios Aleluya La vida de los primeros cristianos Se caracterizaba Porque todos tenían Las cosas en común Oh mi alma adora a Dios Aleluya Este zapato Yo me lo ponía Pero no es mío Si yo sé que mi hermano Me daba en necesidad Gloria a Dios Oye La Biblia es clara La Biblia dice Gloria al Señor Aleluya Que cómo podemos cerrar Nuestro corazón Si vemos que nuestro hermano Está padeciendo necesidad Oh Gloria a Dios Aleluya Hoy en día El hermano llega en necesidad Y en vez de ayudarlo Lo criticamos Gloria a Dios Pero un verdadero discípulo No lo critica Un verdadero discípulo Lo ayuda Hermano Gloria a Dios Que necesita No tranquilo Siervo Que necesita No yo estoy viendo Su necesidad Déjeme bendecirlo No me quite la bendición Gloria a Dios Aleluya Oh poderoso Dios Hay gente Hay gente que está Padeciendo necesidad Con poder Los apóstoles Daban testimonio De la resurrección Del Señor Jesús Con gran poder Y abundante gracia Era sobre ellos Dios no los iba a usar Seguro Si tenían todo en común No había competencia Entre ellos A quien Dios usaba más Gloria a Dios Oye Todo todo paga Profetizar Pero si hay un profeta Respételo Ayúdelo Bendígalo Si hay un ministerio En la casa Prospérelo Ayúdelo Ore por él Oye Hoy en día Hay una competencia Dios me usa a mí El otro quiere que Dios Lo use más Pues busque a Dios Pague el precio Si Dios te quiere usar más Gloria a Dios Pero no deligres Al que Dios está levantando Ayúdalo Gloria a Dios A veces ayudamos El ministerio de afuera Pero a veces El ministerio de adentro No lo ayudamos Gloria al Señor Aleluya La Biblia dice Que nosotros Compartimos La necesidad Pero que primero sea Con los hermanos De la fe Oiga lo que el Espíritu Santo Le está hablando Es primero con la casa de Dios Es primero con la casa de Dios Aleluya El ministerio de la última Jordan Retro Y tú se la compras ¿Cuánto costan papi? 140 dólares ¿Cómo? Está bien Eso es para la escuela Se las compra ahora Para septiembre Y ya para diciembre Te está pidiendo otra Y vuelve y se las compra Bendito Dios Pero se pide en la iglesia Bendito Dios Para hacer algo Que tiene que ver Con Con la bendición De la iglesia Hermano Ese hermano No ayuda No ayuda Mira hermano Yo estuve en una iglesia De un hombre Que tenía mucho dinero Lo mataron Por cierto Porque parece que estaba Jugando por las cosas De Dios Y no voy a mencionar el nombre Porque es un nombre Bien conocido en Puerto Rico Dentro del bajo mundo Bendito Dios El Señor Y yo estaba en esa iglesia Y cuando Dios Me levantó como evangelista Dios comenzó a abrirme puertas Y yo veía como aquel hombre Ayudaba a otros ministerios A mi nunca me ayudó Una vez le pedí una ayuda Por un cheque que tenía Gloria a Dios Y el hombre Gloria al Señor Me lo cambió Pero me cobró casi 80 dólares Por cambiarme aquel cheque Bendito sea el Señor Y yo veía la avaricia Y la codicia De aquel hombre Oh mi alma Adora a Dios Aleluya Y a veces el pastor Quería ponerlo a predicar Y él no quería predicar Porque él decía Que no estaba apto Y yo no entendía Pero pude entender Cuando lo mataron Que él estaba jugando Con las cosas de Dios Que él venía a la iglesia Y estaba jugando Con las cosas de Dios Un día el pastor Gloria a Dios En un ayuno En medio de la revelación Dice Hermano Dios me dice Que fulano Es el que va a comprar Las sillas de la iglesia Oiga esto Ese hombre se desfiguró Allí en plena iglesia Tenía chavos Era un narcotraficante Tenía hermano Aleluya ¿Sabe lo que hizo? Puso a preparar A la suegra Flane Y los espectaron A 10 dólares Dentro de la iglesia Y yo decía Dios mío La verdad que este hombre Es más duro Gloria a Dios Aleluya Que un excremento De guayaba Oh mi alma Adora Dios Aleluya Aquel hombre Era duro De verdad Duro 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 Y maceta Y tacaño Habrá gente Dentro de la iglesia Así Aleluya Bendito Dios Si tú eres de los tacaños De los macetas De los duros Déjame decirte Que hay bendiciones Que hay bendiciones Que están estancadas A 10 pesos Aleluya A mí me dio pena Con aquel hombre Un día yo tuve un sueño Que en una playa Entraba una ola Y él repartía su ropa Se lo digo a la pastora Y la pastora No le prestó mucha atención A aquel sueño Porque yo siempre Estaba soñando Pero muchos de los sueños De los pa' que el tiempo Se han cumplido En Puerto Rico Hoy día Gloria al Señor Porque el profeta Gloria a Dios No tiene hongra En su tierra Oh mi alma Adora Dios Ni cuando se hagan las cosas Pero cuando todo sucede Gloria a Dios Mucha gente dice Fulano habló Fulano dijo Pa' que el tiempo La habló Gloria a Dios Y todo el mundo le tiró Gloria a Dios Porque el mensaje de Dios Es futurístico Muchas veces Dios habla De algo que te va a hacer contigo Pero no es pa' hoy Dios te puede decir Que hay un pastorado Aleluya Desde los 7 años Dios dijo Que yo iba a ser pastor ¿Sabe cuándo se cumplió? A los 37 años de edad Fue que yo vine a ser pastor 30 años pasaron Después de esa palabra Tener cumplimiento Cuanto se atreve Adorar a Dios O sea Dios puede decir Una palabra para ti Pero hay un tiempo Profético Está el tiempo Donde el profeta Habla presente Y está el tiempo De futuro Donde la profecía Tiene cumplimiento ¿Sabe que ese hombre Así mismo vi que repartió su ropa Luego que lo mataron Y el mal representaba Que se metía en su casa La maldad Gloria al Señor Que lo arropaba Lo mataron De una manera trágica Y luego que había muerto Empezaron los rumores Dentro de la iglesia Por eso es que estoy hablando de él Y empezaron la gente a hablar Porque la gente es así Gloria al Señor No tal día Yo le pedí una ayuda Y nunca me la dio Tal día aquello Tal día a los otros Bendito sea el Señor Hermano Y ayudaba a todo el mundo Gloria al Señor En el barrio Y ayudaba a la gente del mundo Gloria al Señor Oh mi alma De la Dios Estaba dentro del evangelio Con un tapete Tapándose Tal vez Gloria a Dios De la misma policía Oh gloria al Señor Yo quiero decirte hermano Que usted tiene que tener De un corazón Tiene que ser De un mismo corazón Tiene que tener Sentimiento Por la obra de Dios Usted tiene que agradarse Que la obra crezca Ahora mismo Gloria a Dios Mañana vamos a estar viendo El otro templo Allá en Oklahoma En La Converse Gloria al Señor Aleluya Y hace falta Fajones Hace falta gente Con visión Aleluya Que ayude Y aporte A la obra de Dios Para que se seguía Levantando De casa Y el príncipe De paz En Oklahoma Cuantos dicen Amén Aleluya Y los pastores No me han dicho Pastor Predique de eso Hablé de eso Los pastores No me han dicho nada Bendito sea el Señor Pero lo que se ve No se pregunta Gloria al Señor Y hay cosas Que Dios Quiere enseñarnos Hermanos Bendito Dios Tenemos que tener Un corazón De misioneros Muchas veces Deseamos ir a la misión Pero cuando va Un hermano No lo ayudamos Oh gloria a Dios Cuán delicioso Cuán bendición Se siente un hermano Cuando sale De una misión Y su iglesia Donde él se congrega Lo ayudó Oh gloria a Dios Hoy en día Los misioneros Los envían con 10 dólares Con 20 dólares Hermano Usted no sabe Lo que es pasar En una misión ¿Sabes qué? Cuando yo estaba en Haití Hace dos semanas atrás ¿Sabes lo que me pasó? Gloria a Dios No había agua en el baño Era cubito Había que pagar 5 burles Porque un joven Me trajeron Una paila de agua Y de ahí Yo tenía que usar Para bajar el baño Y para bañarme Un baño el día Adábalo Porque había que bajar Bastante Para buscarle el agua No llegaba agua Había tuberías De adorno Porque el agua No salía La luz ¿Sabes lo que era? ¿Sabes lo que era? Llegaba a las 11 y media De la noche Y ya a las 5 A las 6 de la mañana Se te apagaba el abanico Estaba toda la luz Estaba toda la luz Estaba toda la mañana sin luz Alábalo En Haití Una isla Calurosa Tropical Alábalo Bendito sea el Señor Aleluya Los mosquitos molestando La calor tremenda Gloria a Dios Aleluya Oh Gloria a Dios Tal vez poder usar el celular Para que no se te agotara Oh Gloria a Dios Sin televisor Hello Se oye Oh mi alma Adora a Dios Pero la gente Llegaban a la iglesia Había campaña Viernes Sábado Domingo Lunes Y la gente Llegaban a la iglesia Subían montañas Llegaban a la iglesia Venían a pie Pero llegaban a la iglesia Caminaban media Al 40 minutos Pero llegaban A la iglesia Yo no sé Si tú me estás entendiendo Eso es hambre Y sed de Dios Pero hoy en día El pastor Te busca Y no vas a la iglesia El carro se daña Y no vas a la iglesia Siempre hay una excusa Para ponerle las cosas a Dios Y el día que suene la trompeta Dios No te va a aceptar En las excusas Alabados al Señor ¿Saben por qué Los apóstoles Hacían grandes milagros? Porque ellos Estaban testimonios De la resurrección De Jesucristo Hacían señales Y milagros Porque la gracia De Dios Era sobre ellos ¿Qué es gracia Pastor? La palabra gracia Es el favor Inmerecido de Dios Hacia los hombres Oh gloria a Dios Oiga bien Para que usted se aprenda Y se lleve esto En el nombre del Señor La palabra gracia La palabra gracia significa Y se reconoce Dentro del término bíblico Como el poder capacitador De Dios Cuando usted tiene gracia Dios le da capacidad Para ministrar Yo no sé si te entiende Cuando usted tiene gracia De Dios Dios le da la capacidad Para poder ser Un predicador Un exhortador De la palabra Un atalaya De Jesucristo Un misionero Un pastor Cuando usted tiene gracia Dios lo capacita Aleluya Pero la gracia No se compra en Walmart Yo fui ahorita Temprano Tuve que ir Le dije al pastor Que me dejar allí Gloria a Dios Para comprarme Un body spray ahí Por lo que sepa Huele a algo Gloria a Dios Oh bendito sea el Señor Pero sabes que El perfume Lo puedo comprar En Walmart Pero la gracia de Dios No me la vende Walmart La gracia de Dios No me la vende Gloria a Dios Aleluya Ningún supermarket La gracia de Dios Viene y gloria a Dios Pagando el precio Humillándolo Bajo la poderosa mano de Dios Para que alcancemos El oportuno seguro Y la misericordia Para nuestras vidas La gracia de Dios Llega A la vida del hombre Cuando el hombre se humilla Cuando el hombre pone a Dios primero La vida dice Busca primeramente El reino de Dios Oiga bien primeramente El reino de Dios Y su justicia Aleluya Y las demás cosas Vendrán Vendrán por añadidura Amén Tú buscas a Dios Dios te va a suplir Amén Tú buscas a Dios Dios te va a salvar A tus hijos Sí Tú buscas a Dios Gloria al Señor Y el Dios va a añadir Gracias a tu vida Gloria a Dios Tú quieres predicar la palabra Busca a Dios Aleluya A los predicadores Le hace falta La gracia de Dios Para poder predicar la palabra Para no leer un texto Y desgrosarlo con el patagallo Tiene que haber gracia Tiene que haber el poder capacitador de Dios Para poder predicar una palabra Para poder tener revelación Aleluya Hay momentos donde yo he predicado Que llego a casa y digo ¡Wow! Yo mismo digo ¡Wow! Siempre reconociendo la gloria de Dios Amén Pero diciendo ¿De dónde salió esta sabiduría? Gloria a su nombre ¿Cómo yo dije eso? Y empiezo a hablar con Dios A meditar con Dios Como hoy Estuve ahí en el mueble Ahí Huyendo alabanza de Marín Y meditando en el Señor Y hablando con el Señor Aleluya Usted tiene que meditar con Dios Hermano El Señor es su amigo Exprésele Gloria a Dios Todo lo que usted necesite Gloria a Dios Cuando usted necesite Pídale a Dios Pero cuando Dios exija Gloria al Señor Y Dios te mande Usted sea el primero Que esté haciendo cumplir La palabra de Dios Aleluya Honra a Dios Con su cuerpo Honra a Dios Con su mente Honra a Dios Con su forma de vestir Honra a Dios Con todo el sentido De la palabra Hermano Si es que usted quiere Ir para el cielo Bendito Dios Gloria a Dios La Biblia dice que Al conocimiento Y yo era apóstol Pablo Eso hablaba yo Con el pastor Andrade Ahorita Bueno Hace horas atrás Ahorita por ustedes presentes Hablaba con el pastor Sobre eso Y le decía que el apóstol Pablo Escribió y dijo claramente Que al conocimiento Oiga bien Hay que añadirle que Sabiduría Usted puede tener Conocimiento de la palabra Pero no ser sabio Hello Usted puede saber El salmo 23 Completo Hasta los niños Se lo saben El salmo 91 Completo Hay impíos que pone La Biblia en el carro En el dash del carro Para que se espalde Los demonios La Biblia solo No va a espantar Los demonios Los demonios Se van en el nombre De Jesús Porque los demonios Reconocen autoridad En ese poder Aleluya Porque los demonios Saben que Jesús Es el príncipe De paz Aleluya Es el Emanuel Aleluya Es el Dios Con nosotros Señor Se puede saber Gloria a Dios Apocalipsis Capítulo 21 Completo Se puede saber Aleluya Segunda de Timoteo Capítulo 4 Predica la palabra Se puede saber Tantas cosas Gloria a Dios Pero si usted Tiene conocimiento Y no tiene sabiduría Gloria a Dios Usted está falto De algo La Biblia dice Que el que esté Falto de sabiduría Alábalo No te está diciendo Ve a la librería Y cómprate los libros De Joyce Meyer Alábalo Ahí hay una sabiduría Diabólica Terrenal Aleluya No te está diciendo Ve a la librería cristiana Y cómprate el libro De cómo mantener El éxito Del televangelista Joel Austin Oh gloria a Dios No, no, no Gloria a Dios Usted puede Oh mi alma Adora a Dios Estudiar la palabra Escudriñar la palabra Pero tiene que añadirle La sabiduría Y sabe dónde viene Esa sabiduría Viene de arriba Viene de arriba Viene de arriba Viene de arriba Aleluya Oh gloria al Señor No queremos Sabiduría terrenal Hoy en día En el púlpito Se habla mucha Psicología humana Mucha filosofía De hombre Lo que hace falta Es palabra de Dios Hay que ser todo De un corazón Y de un alma Cuántos se atreven A adorar a Dios Aleluya Oye me impacta Que con gran poder Estos apóstoles Daban testimonio De la resurrección Del Señor Jesús Y abundante gracia Era sobre ellos Que es abundante Algo que sobrepasa Que es abundante Algo que se derrama Gloria a Jesús Hay una promesa En la bendición Dice Gloria a Dios Aleluya Que nosotros Bendigamos Bendigamos al Señor Y va a haber ¿Qué? Gracias sobre abundante Dios va a traer Gracias sobre nosotros Amén Bueno hay un reto De parte de Dios Que dice Que yo abriré Las ventanas De los cielos Hay gente Que tiene Las ventanas De los cielos Cerra Pastor Hay ventanas De los cielos Estamos hablando En términos espirituales Aleluya En pocas palabras Están conformándose Con lo poquito Pero Dios Quiere darte Sobreabundancia Dios quiere derramar Su gracia Que sobreabunde en ti Para que cuando tú hables Otros sean convencidos Por las palabras Que sale de tu boca Porque además de salir Palabras Sale conocimiento Sabe sabiduría Pero también viene La gracia de Dios Aleluya Y cuando hay gracia De Dios En el predicador Hay convencimiento Alabado Sea el nombre Del Señor Gloria a Dios Yo soy de los que pienso Que el primer profeta Es el pastor del púlpito El primer ataraya Tiene que ser el pastor El hombre del fire Como decido en inglés O del fuego Debe ser el pastor Por eso me gozaba Con el pastor Andrade Cuando estaba cantando Bajo el fuego del Señor Y habían hermanas Danzando en el espíritu Oh Gloria a Dios Aleluya Que mueve cuando el fuego fluye Cuando hay fuego en el altar Cuando el fuego está Está la gracia capacitadora Y podemos predicar con libertad Yo he estado en lugares Gloria a Dios Que siento una presión Para predicar Aleluya He estado en el altar Que siento como si el pecado Me arropara Yo digo Dios mío Sé que el hombre de Dios Está torcido Alábalo O algo raro Está pasando en la iglesia O hay pecados ocultos Gloria al Señor Pero cuando hay hombres de Dios En el altar Mujeres de Dios En el altar El Espíritu Santo Se mueve desde el altar Para la iglesia Oh Gloria a Dios Yo creo Gloria a Dios Que todavía el púlpito Debe ser santo Oh Gloria a Dios Aleluya Que no se puede trepar Cualquier persona Que se tiene que trepar Hombre santo Dirigido por el Espíritu Santo Cuando eligieron A los apóstoles A los hombres Que iban a servir en la mesa Eran diáconos Y eran hombres Llenos del poder de Dios Eran hombres Llenos del testimonio Cuantos se atreven A adorar a Dios Aleluya Usted no va a poner De diácono A la hermana Más lengua larga De la iglesia Sabe que no va a tener Verticalidad Cuando usted hablé Como pastor Con ella En una reunión Oye pero Como los hermanos Se enteraban Porque en la reunión Estaba Gloria a Dios En la ventana De la iglesia La hermana Gloria a Dios Aleluya Boca floja Oh mi hermana Dios Aleluya La que no guarda Secretos La que no tiene Integridad Sabía usted Lo que es Integridad hermano Gloria a Dios Integridad Que usted sea fiel A la palabra de Dios Cuando nadie te está viendo Gloria a Dios Cuando estás en soledad Ahí es que Dios Sabes si tú eres íntegro Y si tú eres fiel Al Señor Aleluya Cuando todos te miran Gloria a Dios Es un mamí Pero cuando tú estás solo Ahí es donde se sabe Gloria a Dios Quienes son los niños espirituales Y quienes son los hombres Y las mujeres de Dios Cuántos atreven Adorar La gloria de Dios En esta noche Ahora entiendo Por qué la pelea Con el mensaje Dice Dios mío Yo quiero predicar Otra cosa Y ahí llegué Y otra cosa Y ahí batallando Con la palabra Pero no era lo que yo Quería predicar Es lo que Dios Quería hablar Él quería hablar De ciertas cosas De testimonio Pero parece que Dios Quería que yo Hablara en esta noche Para la iglesia Y puede entender Gloria a Dios A través del mensaje Que Dios está hablando A su pueblo Porque hay cosas grandes Que Dios tiene Para la iglesia Príncipe de paz Hay cosas grandes Que se quieren derramar Para la iglesia Oh mi alma Adora a Dios Pero tenemos que tener La actitud Gloria a Dios Que tenía el pueblo Con Nehmiah Nehmiah era un hombre Visionario Oh gloria a Dios Pero Nehmiah No era un profeta Véllelo bien Nehmiah tampoco Era un pastor Nehmiah tampoco Era un diácono Nehmiah era el copero De rey Aleluya Era un servidor Amén Pero Nehmiah Fuera de los títulos Que tenía Tenía una grande Cualidad Leía el capítulo Número uno Y número dos De Nehmiah Nehmiah era un hombre De oración Alábalo Y cuando tú oras Tú tienes comunicación Con el rey Del oro Y la plata Con el rey Del universo Con el que tiene El control Del cielo De los mares De la luna Del sol De las estrellas De los animales Con el que creó El hombre Con el que creó La tierra Alabado sea el señor Con el almairi Con el Dios Todopoderoso Y usó Y usó el orden Y dio permiso Y empezó a ejecutar Su visión Cuando vio Los muros Derribados Y por causa De un visionario Un hombre Que tiene la visión Hubo un pueblo Que lo empezó A seguir Bendito Dios Y el pueblo De Dios En Carta Y en Missouri Hace falta Que se siga levantando Pueblo de Dios En Oklahoma En Arkansas En Puerto Rico En Nueva York En Rochester En Florida En los confines De la tierra Que este evangelio Sea predicado A todas las naciones Y entonces Venga el fin Como establece la palabra Mi Dios Levantémonos Y edifiquemos Aleluya Hay que levantarse A trabajar Pero para poder trabajar Tenemos que tener Un mismo corazón Si usted tiene Un corazón desprendido Bendito Dios Y el otro hermano Tiene un corazón De acaño Hay complot Va a haber una barrera Si usted tiene Un corazón de servicio Cuantos hermanos Son serviciales Son tremendos Oh gloria a Dios Aleluya Que si dejan Te cargan Te cargan ellos solos Yo he llegado a lugares Hermanos Que casi me quieren cargar Y yo hermano Tranquilo Yo tengo manos Yo tengo pies Y me dicen Pastoro Cuando era evangelista No me quites Mi bendición Y el pastor Le decía Me mira Sujetos hermanos Bueno tú sabes Que yo he llegado A lugares Yo limpio mi ropa Yo lo hago todo No soy manco Gloria a Dios Y he llegado a lugares Que ellos se gozan Con limpiarle Los zapatos a uno Y yo lloro Porque a mi no me gusta eso Yo no quiero abusar De nadie Gloria a Dios Ni usar la pobreza De nadie Y a veces le he dicho No hermano Déjame esos zapatos Ahí Y el pastor De la iglesia Me dice Tranquilo No le quita la bendición Porque ellos son felices Haciendo eso Que es problema Y yo con ganas de decir Le denme sus zapatos Para yo también Limpiarse Porque Jesús Cuando fue a lavar los pies Gloria a Dios Él no me mandó a lavar los líderes Fue el primero De la iglesia De la iglesia de hoy Tenemos que ser servidores Y alma te bendice Dios Servidores hermano Uno pinta El otro limpia El otro barre El otro aporta El otro lleva El otro busca Todos somos el cuerpo de Cristo No todos vamos a predicar No todos vamos a cantar No todos vamos a tocar Un instrumento Gloria al Señor Pero cada uno de nosotros Dentro de una función Dentro del cuerpo de Cristo Somos parte de la bendición Mire mi hermano Si hay algo que a mí me impacta Es cuando Yo no sé si usted ha visto esto En las películas Cuando las películas se acaban Usted ve que al final Siempre sale La tragedia De las famosas letras Antes eran al principio Ahora parece que lo están haciendo Al final Y muchos de nosotros No le prestamos atención Yo no veo películas Me quedo dormido Tengo ese problema Yo duermo con una máquina Para dormir Bendito sea el Señor Oh poderoso Dios Pero usted ve que al final De la película Usted se gozó de la película Wow que película tremenda Pero al final Te salen los créditos De todas las personas Que tuvieron parte Y función en esa película Uno es el productor Uno es el actor Uno es el que cargó la cámara Otro es el que tal vez Usó el de esto El otro Gloria a Dios Fue el que hizo de escenografía El otro fue el que Tal vez tiró fotografía En fin Cada una de las personas Que componieron Y trabajaron en una película Unos ganaron más Otros ganaron menos Pero cada uno de ellos Son importantes Para poder lograr La afirmación de una película Yo no sé si tú me estás entendiendo Cuando se construye un edificio Usted ve que cuando Se va a cortar la cinta Se reconoce a los que Trabajaron El arquitecto El que hizo el sueño El que dibujó los planos El que trabajó en la obra Los carpinteros Son importantes Los labels son importantes Aleluya Los albañiles son importantes Alabados a Dios Aquel que tal vez Lo que hizo fue Poner un punto de agrimensura O el otro Pero todos participaron De aquel edificio De aquella construcción Yo no sé si tú me estás entendiendo Yo no sé en qué posición Dios te tenga en este tiempo Iglesia príncipe de paz Pero tú eres importante para Dios Aleluya Lo que tú hagas Para la obra de Dios Dios te la va a recompensar Porque el trabajo En la obra de Dios No es en vano Aleluya Sabía usted que usted Ve las campañas evangelísticas Y toda la gloria Se la lleva casi siempre El predicador Se salvaron las vidas Hubieron milagros Pero hay gente más importante Que el predicador Tal vez tú vas a decir El que coordinó la campaña Ese es uno Los adoradores Los que trajeron el equipo Los que limpiaron Son importantes todos Pero hay personas Que están detrás del telón Que nadie sabe Quienes son Tú sabes que yo tengo gente En otros lugares Orando por mí Yo no sé quienes son Alábalo O sea Dios me puede usar A mí en milagros En sanidades Como hizo en Haití Pero sabes que hay gente Que tal vez En su casa No se montaron En el avión Pero empezaron A llorar en la noche Señor Mira el pastor Ricardo Pacheco Úsalo para tu gloria Salva las almas Comenzaron a gemir Comenzaron a llorar Comenzaron a interceder En la presencia de Dios Y uno siente la gloria Ve bendición de Dios Por alguien que pagó un precio Yo no sé Si tú me estás entendiendo Ahora yo entiendo Porque Dios quería Que traiera este mensaje Porque Dios quiere Que seamos De un corazón Y de un alma Que todos pensemos Todo lo mismo Que tengamos La misma visión Todo Aleluya Satanás sabe Que el Señor Lo reprenda Que una iglesia En división Es una iglesia Que va a estar fragmentada Hoy por hoy La iglesia está dividida Dentro de los puntos Doctrinales Hay división tremenda Unos creen una cosa Otros no Aunque la Biblia lo diga Otros dicen que no Porque hay gente Que quiere ser más santo Que la Biblia Y hay otros Que quieren Gloria a Dios Interpretar La Biblia a su manera Cuando la Biblia dice Que ninguna profecía Viene de interpretación Privada O sea La Biblia Que es la mayor profecía No tiene interpretaciones Privadas La Biblia tiene Su propia Interpretación Y quien interpreta Las sagradas escrituras El Espíritu Santo Aleluya El paracleto El que te dirige Hacia toda verdad Y hacia toda justicia El que te dice Como debes andar Alabados El Señor El Señor A mi la verdad De siete espíritus Los siete espíritus De Dios Espíritu de sabiduría Bendito Dios Aleluya Tantos espíritus Que hay Gloria a Dios Pero todos esos espíritus Vienen siendo uno solo Oh gloria El Señor Aleluya Y la iglesia Tiene que entender Que todos tenemos Que pensar una misma cosa Oh gloria a Dios No puede haber contienda Ni división Entre nosotros Oh gloria a Dios Yo soy de Pablo Yo soy de Apolo Yo soy de Cefa No mi hermano El apóstol Pablo dijo Aquí el grande Jesucristo Gloria a Dios Ni yo mismo Siendo espíritu arquitecto No, no, no El mismo expresó Claramente Diciendo Yo planté Él reconoció Su autoridad Y su delegación Dentro del Evangelio Pablo dijo Yo planté Apolo regó Pero él entendió Que el crecimiento En la obra Lo había dado el Señor Cuando usted planta Y el otro riega Aleluya La obra crecerá Bendito Dios Aleluya Pero a veces Todos queremos plantar Hace falta el que planta El que riega la semilla Hace falta el que busque La semilla Hace falta el que le eche Agua a la tierra Hace falta el que le eche Agua a la tierra El que vele la tierra Aleluya Todos somos necesarios Dentro de la obra Del Señor Aleluya Que bueno Dios Amén Señor Todos somos necesarios Amén, amén Usted no se sienta Menos que nadie Eso es Ay yo canto feo Pero tal vez Gloria a Dios Usted predica mejor Que el que canta Y tal vez que el que predica Canta horrible también Pero el que predica Tú te goza Con el que predica Pero el que predica Se goza Cuando tú adoras a Dios El o se oye Oh mi alma Adora a Dios Aleluya Tal vez la hermana No predica No canta Pero cuando se para Al frente Orar Aleluya Y hacer un clamor Se desata Una bendición grande Oh gloria a Dios Aleluya Y en esa área Dios la usa Oh gloria al Señor Tal vez viene una hermana Que es la que abre la iglesia Oh gloria a Dios Aleluya Y llena temprano Y limpia la iglesia Y comienza Subir la silla Y decir Señor usa el pastor O irá el culto Que se derrame la gloria Y cuando tú entras Comienzas a danzar Y tú dices Wow que bendición No es que hubo una hermana Que estuvo pagando un precio Dentro de la iglesia Orando Ayunando Para que la presencia de Dios Fluyera Dentro del culto Cuantos se atreven a adorar a Dios Que bueno es el Señor Así que No había entre ellos Ningún necesitado Versículo 34 ¿Se parece a la iglesia de hoy? Alaba Alaba Así que no había entre ellos Ningún necesitado Vamos a decirlo suave Para que no se enojen Porque todos los que poseían heredad Yo voy a imaginar O casa Las vendían Y las metían en el banco Con intereses No Y traían el precio De los vendidos Alaba Que va Que está duro eso Eso está fuerte De majal Yo no sé si usted Se lo va a comer Con frijolito Gloria a Dios Alaba Con mi alma Adora a Dios O con don Plin Bueno O con una pupusa Salvadoreña Alaba Gloria a Dios Que bueno Voy a comer pupusa En octubre O en noviembre Aleluya Cuando vaya el salvador Estoy loco por ir a esa tierra Yo bendiga el salvadoreño Aquí había alguien Que estaba cantando Que yo Y escuché el acento Y le dije Pastor es salvadoreño Y yo sí No sé si está por ahí Gloria Es que yo me irro leto No sé si El hermano Usted es salvadoreño Cuando escuché el acento Cuando escuché el acento Y yo digo Dios mío Algo tiene el salvador Gloria a Dios Yo le digo A los salvadoreños Que ustedes son del salvador Dos pesos Alaba Porque son de su tierra Salvador Y del salvador Jesucristo ¿Cuánto se atreve Que adorara a Dios? Y hay un mover Del Espíritu Santo Yo sé que en el salvador Fluyó la mala Salvatrucha Y hay un montón De delincuentes Gloria a Dios Pero también en el salvador Hay hombres y mujeres De Dios Como la hay en México Como la hay en Guatemala Como la hay en Honduras En Nicaragua En Puerto Rico Todas las naciones Serán benditas Aquella nación Cuyo nombre sea Jehová Esa nación Será bendita La nación que busca a Dios Dios la bendecirá Aleluya En ti con tantas estigmas Que tienes De ser un terreno diabólico Es tierra de Dios también Porque pude ver gente Que amaban a Dios allí Como adoraban a Dios Felices hermano Felices Bendito sea el Señor Y en ti me robó el corazón Llega en ti Gloria a Dios Y marcó Otra tierra más Gloria al Señor Aleluya Que marca mi vida Como pastor Como ministro del Evangelio Aquí los títulos No salvan a nadie Yo viajar al mundo No salva a nadie Aquí lo que me salva es Gloria a Dios Que lo que yo predico Y lo que está escrito En la palabra de Dios Yo lo pongo en práctica En mi vida Porque yo siendo El apóstol Pablo Dijo Yo siendo el ardo Para muchos Puedo venir a ser eliminado Hay muchos ministerios Que piensan Porque Dios los usa Y en el cielo vano Jesús En el día del juicio El príncipe de paz Que hoy es tu abogado Mañana será tu juez Le va a decir Apartado de mí Hacedores de maldad Nunca te conocí Señor Pero yo tenía los dones Si yo te entregué los dones Para que tú los multiplicases El don hermano Es un regalo Que Dios te entrega Gloria a Dios Pero de ti depende Si tú sabes usar bien el don Para salvarte O para perderte Aleluya Sabía que hay dones Que hacen perder a la gente ¿Sabe cuál es el problema Mayor de cualquier ministerio? Es cuando Dios Los comienza a usar Así es Mientras están ahí peleando Se mantienen Pero una vez Dios Comienza a usarlo Se esponja El que era humilde Ya camina ahí con guías terribles Ya no viene iglesia humilde Alábalo Si no lo pones en un hotel No te predica No se queda en casa de nadie Y respeta a los ministros ¿Verdad? Gloria a Dios Que tiene su forma de trabajar Gloria a Dios Pero yo creo que El siervo del Señor Debe ser humilde Yo creo que si Jesucristo Estuviera en el 2019 No exigir hoteles Como exige la gente Gloria a Dios Aleluya O si a mí me ponen un hotel Gloria a Dios Pero yo lo mismo Que me quedo en un hotel Que me quedo en una hamaca Cuando hablé con el pastor De Salvador Le dije en esta semana Pastor Yo no voy solo Voy con mi esposa Va otro evangelista Y hay dos hermanos Que quieren ir más Y va un salvadoreño Amigo mío de California El hermano Eduardo Martínez Y él me dijo No importa pastor Gloria a Dios Aleluya Si no le ponemos Una hamaquita Así es Y yo dije Va yo gordito En una hamaquita Durmiendo Pero lo que me gustó Fue que él me dijo No pero pastor Uno de los cuartos Para usted Para pastor Y oye Gloria al Señor Pero sabe que Yo no podía dormir Tranquilo en una cama Sabiendo que unos hermanos De la iglesia Están en una hamaca Si uno está en una hamaca Vamos dos para la hamaca Gloria a Dios Aleluya Dios no tiene nene lindo Cuando dicen amén Oh Gloria al Señor Aleluya Oh mi alma Adora Dios Aleluya Los hombres de Dios Deben mantener la integridad Pero deben mantener La pureza La sencillez de corazón Si hay algo que distinguía A estos apóstoles Y estos hombres de Dios Eran que eran humildes De corazón Tenían todo en común Alabados al Señor Si había hambre Todos íbamos a pasar hambre Si había comida Todos íbamos a comer Si había persecución Todos íbamos a ser perseguidos Pero todo era por causa Del nombre De nuestro Señor Jesucristo Oh Gloria al Señor Aleluya No había Ningún necesitado Entre ellos Porque todo lo que poseían Heredades y casas Las vendían Y las traían Al precio de los vendidos Versículo 35 Alábalo para que te goce De verdad Y lo ponían a los pies De los apóstoles Y se repartían Y se repartían Diga bien A cada uno Según su necesidad Si Pedro necesitaba Una sandalia Porque ya las que él tenía Estaban rotas Y entraba una bendición Había que comprar Unas sandalias a Pedro Para que siguiera Predicando Alaba y gozarte En esta hora Esa era la vida De los primeros cristianos Todos pensaban Lo mismo Pero hoy en día Cada la iglesia Hay grupos Gloria a Dios Hay separativismo Gloria a Dios Separatistas Dentro del pueblo Divisionistas Dentro del pueblo Grupitos Aquí está el grupito De la hermana Chencha Aquí está el grupito Del hermano Petraco Alábalo Aquí está el grupito De Futriarco Y aquí está el grupito De Tevistocle Alábalo y gozarte Que estas ahora Pero sabes que Si esos cuatro grupitos Aleluya Piensan lo mismo Y se unen Todos nos unimos Al grupo de Jesucristo Gloria a Dios Y trabajamos bien En la obra del Señor Seamos todos De un mismo corazón Y de una misma alma Aleluya Aleluya Oye si somos El cuerpo de Cristo Yo me pregunto Cuando a usted Le duele la cabeza Le duele todo el cuerpo Cuando a usted En su cuerpo Le duele una parte De su cuerpo Usted no trabaja bien Si tiene dolor En el estómago No se siente bien Todo su cuerpo Aunque la pierna Siga funcionando Así debe ser La iglesia Cuando hay uno Dentro del cuerpo De Cristo Que está padeciendo Alguna situación Todos tenemos que Padecer juntamente Con él Oh gloria a Dios Aleluya Y levantarnos Unos a otros Soportarnos Unos a otros Alentarnos Unos a otros Aleluya Orarnos Unos por los otros Oh gloria a Dios Aleluya Abrazarnos Unos a los otros Vivir en santidad En paz En armonía Alabados al Señor Gloria a Dios Que huele Dios Amén Y luego que vendían Las casas Las propiedades Las ponían A los pies De los apóstoles Pero ellos No se enriquecían Ellos se los repartían Según la necesidad Bendito Dios O sea Que eran apóstoles De Jesucristo Pero estaban en necesidad Porque hoy en día Se predica Que somos hijos De un rey Si es verdad Somos hijos De un rey Pero Jesucristo Dijo que en el mundo También íbamos a tener Aflicciones Y dentro de las aflicciones Es la pobreza Dentro de la aflicción Es la falta económica Dentro de la aflicción Es la enfermedad Ay pastor Yo no me puedo enfermer Bueno serás tú Superman Acaso Job Era un pecador O era un hombre De Dios Y perdió Sus hijas Alábalo Cualquiera de estos tiempos Eso le pasó Por pecador Porque a veces Somos muy rápidos Para hablar Cuando la vida dice Que seamos Tardo Con R Alábalo Y el puertorriqueño Tardo para hablar Aleluya Oh gloria a Dios Y seamos rápidos Para escuchar Oh gloria al Señor Hay momentos Que nosotros Tenemos que guardar Silencio Porque hay procesos Que Dios Meta a los hombres Y a las mujeres De Dios Que a nosotros No nos compete Discutirlo Hay cosas que suceden Porque tenían que suceder Hay cosas que acontecen Porque tenían que acontecer Es el allí Es el allí de Dios Aleluya Glorioso Jesús Acaso él era un pecador Y cuando Dios Lo mandó al arroyo De Kerib Yo voy al arroyo Amén Aleluya Y el profeta fue Para allá contento Pero Dios no le dijo Que el arroyo Se iba a secar Alábalo Gloria a Jesús Ay Dios me dijo Que fuera el arroyo Pero Dios no me dijo Que se iba a secar Porque Dios Te está metiendo En el desierto Dios te metió El arroyo Para enseñarte un área Que tú no conoces De Dios Aleluya Oh mi alma Adora Dios Ah si está el pueblo de Israel Ah estamos aquí En el desierto Cuando estábamos en Egipto Teníamos de todo Ay aleluya Queríamos las cebollas de Egipto Las calabazas de Egipto Oh gloria a Dios Los frijoles de Egipto Cuando estábamos en Egipto Estábamos bien Y ahora en el desierto Estamos padeciendo necesidad Que es malagradecido Era el pueblo de Dios Cuando diariamente 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 Dios les daba El maná Oye comida del cielo Comida que nadie Se había comido Una comida especial Yo creo que la mejor dieta Es el maná de Dios Alábalo Así que si quieres rebajar Pregúntale a Dios ¿Cuál es el maná de Dios? Oh bendito sea el Señor Oh gloria al Señor Oh mi alma Adora a Dios Dios dándole Día tras día Para que no se costaran Y no se quemaran del sol La nube La nube Que los llevaba Por el desierto Para que los rayos Ultravioleta No lo colaran En pedazo Oye Dios no es loco Y en la noche Gloria a Dios La columna de fuego Que los guiaba Los seguía Oh mi alma Adora a Dios Pero muchos perecieron En el desierto Muchos perecieron En la prueba Por estar murmurando Del hombre Y de la mujer De Dios Alabado sea el Señor A otros A otros se los trajo La tierra Gloria a Dios Aleluya Oh mi alma Adora a Dios Hay momentos Donde Dios permite Todas estas cosas Para que el pueblo De Dios sepa Que Dios es un Dios De amor Es un Dios De misericordia Pero es un Dios De fuego Consumidor Aleluya Oh gloria a Dios Y que Dios El inocente No lo dará Por culpable Y el culpable Dios no lo dará Por inocente Cuanto se atreve Adorar la gloria De Dios En esta noche Seamos de un corazón Y de un alma Pensemos todos los mismos Que no haya divisiones Entre vosotros Hermanos Que no haya murmuraciones Para que no perezcamos Acuérdese Lo que le pasó A los de Coré Gloria a Dios Para que no muramos En el desierto Donde mucho Gloria a Dios Se los comieron La serpiente Los escorpiones Donde mucho Gloria a Dios Se los tragó La tierra Donde mucho Gloria a Dios Perecieron En el desierto Por no escuchar La voz de Dios Aleluya Oye Si Dios te está Dando el maná Dale la gloria a Dios Si Dios te está Bendiciendo Dale la gloria a Dios Si Dios te está Prosperando Dale la gloria a Dios Dale la gloria a Dios Dale la gloria a Dios Si Dios te llevó El desierto Si Dios te llevó el arroyo de Kerib y se secó dale la gloria a Dios es que Dios atraviesa a los hombres de Dios por el desierto así es luego que se seca el arroyo le esperaba la viuda de Zaresta en Sidón otra que se estaba secando también oye solo podemos predicar bajo el tema cuando Dios nos manda a lugares que se está secando si hay una área donde yo no quiero estar en Rochester, New York pero Dios me envía allí no me gusta Rochester pero me acostumbré a vivir allí es el lugar donde Dios me envió hace 3 años el 30 de julio que este mes exactamente cumplo 3 años que salí de Puerto Rico bendito Dios y allí hemos levantado casas y obra del Señor en buenas, en malas, en altas y en bajas, bajo murmuración bajo crítica, señalamientos puertas que se han cerrado gloria a Dios aleluya puertas que Dios ha abierto aleluya momentos difíciles pero si algo yo te puedo decir gloria a Dios con toda actitud con toda serenidad con toda severidad con toda fiel gloria a Dios fidelidad es que el Señor nunca me ha abandonado que el Señor nunca me ha fallado que Él ha sido fiel para conmigo para con mi casa para con mi familia todo lo que he necesitado Él ha estado ahí la mano de Dios me ha sustentado todos estos años aleluya siete años dependiendo prácticamente del Señor fuera de lo que es el trabajo secular se acabó las varillas se acabó la construcción se acabó los cantazos con el martillo y los dedos se acabó el sol alábalo hoy en día predicamos Dios nos lleva a diferentes lugares y pastoreamos y hemos sobrevivido gloria al Señor y hemos ido a las misiones gloria a Dios y hemos levantado comedores gloria a Dios aleluya tenemos ahora un orfanato en Haití gloria a Dios un comedor en Higüey República Dominicana teníamos uno en Nicaragua y cortamos gloria a Dios le cortamos la bendición porque no estaban trabajando de acuerdo a donde que yo estaba exigiendo gloria a Dios porque hay gente lista también aleluya gloria a Dios que quieren el mango bajito el wey sacado gloria a Dios si usted quiere comer mango ponga su mano y expírela para que coja el mango o sea si Dios te llamó gloria a Dios a trabajar para Dios pues trabaja para Dios hay predicadores Dios me llamó a vivir por fe y yo le dice ve a África no quieren ir a África ve a República Dominicana no quieren ir no quieren los hoteles de 5 estrellas aquí en los Estados Unidos quieren las campañas aquí gloria a Dios y los aniversarios aquí porque ahí donde hay ofrenda gloria a Dios ¿sabe cuál puede ser la ofrenda tuya en una república una piña alábalo gloria a Dios y de esas piñas que te dieron comen todos los de la casa cuando se atreven a adorar a Dios oh mi alma adora a Dios ahí se predica por amor oh mi alma adora a Dios aleluya se ayuda por amor aleluya no se predica por el dinero gloria a Dios y esa es la raíz de todos los males en este tiempo hay gente que aman el dinero codician el dinero son ábaros del dinero adoratran el dinero y por eso no pueden ayudar a los ministerios de Dios no pueden ayudar a la obra de Dios porque les duele si te duele gloria al Señor mire lo que pasó con la viuda con la viuda de Zaresta aquella viuda se estaba ya muriendo no tenía más nada y el hijo muriendo y lo que le quedaba era unos frijolitos para que usted me entienda con una tortilla pero el profeta le digo dame a mi primera que había cantón el profeta ¿sabes lo que significa eso? el profeta es la boca de Dios la autoridad de Dios Dios lo que le estaba diciendo a ella la estaba probando alábalo ¿sabes que yo he aprendido hermano? que cuando usted en necesidad es donde usted tiene que ofrendar porque es muy fácil ofrendar cuando usted tiene mucho alábalo la Biblia dice que si es lo poco alábalo ¿sabes cuál es el secreto de tu tal es la cosa grande? bendito sea el Señor aleluya ¿sabes cuál es el secreto? bendito Dios que cuando usted esté en necesidad usted pueda ofrendar con regocimiento cuando usted esté en crisis cuando usted necesite que usted pueda dar y aportar a la obra de Dios aleluya y el profeta le dijo la viuda darme a mí primero gloria al Señor dándole a entender dale a Dios primero gloria a Dios aleluya si tú quieres que Dios te prospere que Dios te bendiga dale a Dios primero todo pero cuando hablo de todo no nada más hablo del dinero estoy hablando del tiempo gloria a Dios aleluya oh gloria a Dios el tiempo que tú tienes que darle en oración el tiempo que tú tienes que darle en búsqueda el tiempo que tú tienes que darle en la casa de Dios que cuando estás en la casa de Dios tú no estás mirando un celular ni testillando en el celular mientras el predicador le está predicando se oye gloria a Dios alabado sea el Señor porque eso habla de respeto dentro de la iglesia bendito sea el Señor aleluya oye hay una mala maña en estos tiempos hoy en día pero yo he ido a la iglesia hermano que hay como siete o quince cámaras grabando todo el mundo en un facebook bendito sea el Señor la gente metió en los celulares dentro de la iglesia tiene una maldita adicción a las redes sociales en este tiempo bendito Dios aleluya la gente atendiendo el teléfono tú ves que el teléfono se van del culto gloria a Dios y ahí Dios le iba a dar una palabra que tal vez le iba a sacar y el diablo lo sacó para afuera oh gloria al Señor si usted está dentro de la iglesia usted atiéndalo después tú dígamele este es el tiempo mío y de Dios aleluya yo vine a escuchar la voz de Dios yo vine a escuchar la voz de Dios yo vine a adorar al Señor aleluya no se pierda la bendición cuando usted esté en la casa de Dios adora al Señor con toda su fuerza bendito sea el Señor mire hermano la viuda le dio y Dios la bendió la viuda le dio y Dios la bendió en versículo 36 volviendo a los apóstoles dice entonces José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que traducido es hijo de consolación levita natural de Chipre como tenía una heredad mire esto la vendió y la trajo al precio y le trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles usted está viendo lo que hizo este hombre él tenía una heredad y la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles ¿cuál era la visión de él? que la obra del Señor avanzara cuando tú tienes visión y tú quieres que el Evangelio sea prosperado y que la obra avance usted ayuda a la obra del Señor bendito Dios aleluya oh gloria a Dios a veces ayudamos al de afuera pero a veces no duramos al de adentro gloria al Señor y Dios quiere que usted sea de un mismo corazón de un mismo pensar de un mismo sentimiento gloria a Dios mira lo que dice Hechos capítulo 2 gloria a Dios aleluya de versículo 43 47 la vida de los primeros cristianos y sobrevino temor a todas personas oiga bien vino temor a todas personas oiga bien temor cuando hablamos de temor estamos hablando gloria a Dios aleluya de personas que aman a Dios no es miedo cuando hablamos de temor es reverencia a las cosas de Dios y dice que sobrevino temor a todas personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles cuando hay temor en la casa de Dios las señales se manifiestan porque tú ves que ya Dios no sana aquí en los estados miren hermanos tú vas a lugares donde tú ves milagros creativos y tantas cosas y en los estados unidos a veces no se ven con tanta facilidad porque la gente llega a la iglesia así llegan mascando chicles tú ves los camellos los hermanos camellos así llegan a la iglesia alábalo mascando chicles chutando bombones dentro de la iglesia paleta una manía ahora todo el mundo se trae oye hermanos usted ve que la gente se trae refresco a la iglesia bebiendo refresco todo el mundo bebiendo agua en la iglesia y cuando van a la casa ni agua bebe una falta de reverencia y de temor en la iglesia a los nenes le entran las que van a ir al baño hay niños que van a la iglesia cuatro y cinco veces y los pais no les jalen las orejas quítenle esa manía mira mi abuela me enseñó en Puerto Rico cuando iban a salir Ricky me decía pipi caca así me decía al baño como te atrevas a pedirme permiso para ir para el baño levantaba la mano para hablar los nenos hoy en día te contradicen y le faltan el respeto a los papás al frente de la gente alábalo se ha perdido el respeto en la iglesia y se ha perdido el temor en las casas porque pretenden que el pastor corrija a los hijos cuando usted no los corrige en su casa oh gloria a Dios enséñale a su hijo que cuando llega a la iglesia en la iglesia tiene que estar tranquilo a menos que sea imperativo o a menos que sea sueldo mudo o a menos que tenga un problema gloria a Dios mental o a menos que sea autista aleluya en la escuela no puede hacer lo que le da la gana la escuela si se para mucho le meten un centellazo y te llaman y te reúnen y ahí tú le dices como me vuelvo ahí mismo le das dentro de la maestra ¿verdad que sí? pero dentro de la iglesia se las dejamos pasar oh gloria a Dios los estudiantes no pueden estar en la escuela yendo mucho al baño y esa mala maña se ha metido dentro de la iglesia oh gloria a Dios aleluya y ¿sabes por qué eso pasa? porque los papás están pendientes yo no sé a qué gloria a Dios aleluya y se ha perdido el temor y por eso es que los apóstoles hacían grandes señales y milagros porque había temor y había reverencia dentro de la casa de Dios tengo una iglesia católica y aunque sea una falsa doctrina la gente se comporta bien va a oír al padre y oye esa letanía y esa retórica y todo el mundo con ese orden cuando él va a dar la hostia gloria a Dios todo el mundo con ese orden cuando él le tira el humito a la gente ahí bendito sea el Señor y un orden para decirle los pecados a otro pecador igual que él toda una iglesia católica y tiene un alfilín que hay una peseta se oye alábalo los niños saben cómo comportarse cuando van a un tribunal se comportan bien alábalo imagínense la casa de Dios yo sé que tal vez alguien de adentro te lo ha dicho pero entonces Dios te tuvo que traer un puertorriqueño para decirte bendito sea el Señor cuando llegue a su casa usted le diga mira sabes que voy al baño y te voy a dar una oportunidad más en todo el culto que vaya porque es un relajo yo estaba en iglesia que hay una fuente hermano y tú ves todo el mundo gozando sin una fila así grandísima todos los niños relajando con el agua oh bendito sea el Señor oh pues el pastor tiene que levantar un día con lo que lo pague en el agua y lo autorice y le diga cada uno que venga dale un cogotazo bebe agua dale bebe ahora dale bebe agua dale ay antes se enseñaba así a los hijos miren hermano antes tú salías gloria a Dios y si tú te atrevías a abrir la boca ya te sabes que tenías la pelagana cuando llegabas a tu casa hoy en día los hijos de mierda a los pais y los pais hablando oh no papi así no es ale que bochurno oh gloria a Dios ¿sabes por qué? porque no se le está dando corrección aleluya la Biblia dice que la madre que consienta al hijo que mima mucho al hijo gloria a Dios será la vergüenza alabados al Señor la Biblia habla sobre eso que corrijamos nuestros hijos a tiempo aleluya y por eso es que habían señales porque había un temor en todas personas muchas maravillas y señales maravillas y señales ¿sabes que son las maravillas de Dios? las cosas que muchos de nosotros no hemos visto eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos alabalo estaban juntos y tenían en común todas las cosas vendían sus propiedades sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y en 46 búsquelo para que usted se goce hecho capítulo 2 46 cuando yo leo esto esto yo me atrevo a decir que se parece mucho a la iglesia de Dios 46 y perseverando unánime cada día en el templo deténgase ahí cada día en el templo cada día en el templo hoy en día se dan 3 cultos tiene 4 libres y ¿vale? no viene a la iglesia los 4 cultos y también de los 3 baja el culto dos cultos a la semana un culto a la semana y así quieres ver la gloria de Dios perseveraban unánime cada día en el templo o sea que las reuniones no eran de noche vea bien la Biblia cada día si dice día es día las 24 horas se componen de día y noche esto dicen a mí se reunían en el templo alabalo y ¿sabes que ellos hacían en las noches? se reunían en las casas alabalo la Biblia te habla de todas las reuniones que tenían en las casas gloria a Dios se reunían en la oración en las casas bendito Dios oh gloria al Señor y todos tenían todo en común compartían gloria a Dios el pan unos con otros gloria al nombre del Señor y partiendo el pan en las casas o sea ellos se reunían cada día en el templo para buscar a Dios y partían el pan en las casas comían junto con alegría en las casas y sencillez de corazón pero hoy en día al revés alabalo yo he visto gente comiendo dentro de la iglesia alabalo para el que le trae galletas a los nenes dentro de la iglesia está en un ayuno y le está metiendo galletas a los nenes por todo ese tallado y el hermano de al lado que es diabético está batallando en el ayuno y ve esa galleta jorio un reguero de galletas y tú ves que el padre el pastor se levanta ¿quién estaba comiendo galletas en la iglesia? bendito sea el Señor y un reguero de galletas ahí en el piso bendito Dios aleluya oh bendito sea el Señor aleluya pero ¿quiénes son los culpadres? los padres son los padres oh gloria estas cosas no se enseñan en la escuela dominical estas cosas se hablan de principio en nuestros hogares gloria a Dios como pueblo del Señor bendito sea el nombre del Señor aleluya hay padres que le traen poligrafos, lápices libros de pintar y tú ves todos los bancos de la iglesia pintados aleluya entonces cuando preguntan ¿quién pintó los bancos? no el Luisito tenía crayola carmelita tenía crayola y todo el mundo se echa la culpa a todos bendito sea el Señor ¿tú sabes que ven chicles debajo de las bancas de la iglesia? hermano yo soy pastora ahora pero cuando era evangelista en Puerto Rico nosotros tuvimos dos iglesias y yo y mi esposa siempre limpiábamos la iglesia porque hoy en día gloria a Dios la gente ve un pastor pero no saben que un pastor comienza de abajo el pastor no cae en un paracaide en el púlpito el pastor se va haciendo con el trayecto del camino llevo como once años sirviéndole al Señor y comencé gloria a Dios hasta hace poco seguía limpiando la iglesia y todavía cuando lo voy limpio la iglesia sin paso y veo un papel hay hermanos que ven un papel así en la iglesia y lo miran ahí la iglesia está sucia mire cabezón bájese y cógelo bendito sea el Señor aleluya tenga visión si ves el papel recójalo alabado sea el Señor eso es parte del temor bendito Dios y yo limpiaba la iglesia con mi esposa y usted no sabe todas las cosas que yo y mi esposa nos encontraban papeles con chicles dentro un chicle así de grande metido ahí papeles llenos de mocos en la banca sí porque se sacan los mocos y también la tiran en la banca usted tiene dos bolsillos ahí usted deja los chavos oye pero nunca encontré chavos eso no lo encontré nunca alabalos si encuentre chavitos eso sí pero pesetas y billetes de 5 y de 10 nunca me encontré alabalos si ves el billete de 10 ahí sí que te lo llevas alabalos sí porque hay hermanos que tienen el espíritu de juda gloria a dios oh gloria a dios aleluya que aunque era uno de los doce era un ladrón era un pillo por eso vendió a jesús por 30 monedas de plata cuantos se atreven a adorar a dios aleluya nos encontramos papeles dibujos de nenes los bancos el sucio manchado escarcha en la iglesia pintalabios en la iglesia de todo un poco y por eso es que se ha perdido el temor el espíritu santo es más santo de lo que usted y yo pensamos aleluya y todos tenemos que venir unánime por eso que la biblia dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo que es vuestro culto racional el culto lo comienza usted en su casa gloria a dios desde su casa usted venga adorando cuando llega a los atrios entrar por su puerta dice la biblia con acción de gracia pero el problema es que llegan desde los atrios hablando y bochinchando y hablando cosas de la carne y cuando llegan a la iglesia hay un espíritu de carnalidad y una pesadez donde el espíritu santo se quiere mover pero como el pueblo no está unánime la grila dice que ellos estaban unánimes cada día en el templo y partían el pan en sus casas comían junto con alegría y sencillez de corazón los calles café con prirolitos pues eso es lo que nos comemos esta noche no había tiempo para la división no había tiempo para el celo ni para la contienda ni para la envidia había unidad del espíritu versículo 47 alabando a dios mire esto hoy en día hay que pagarle a los hermanos para que alaben y teniendo favor con todo el pueblo teniendo favor con todo el pueblo y el señor añadía quien añadía el señor añadía cada día cada día a la iglesia los que habían de ser salvos ese es el secreto cuando todos tengamos un mismo corazón un mismo pensamiento una misma alma gloria a dios aleluya y cubramos la necesidad unos a los otros y seamos sencillos de corazón y alabemos a dios aleluya y compartemos de nuestra bendición con otros entonces la iglesia va a experimentar lo que la iglesia de antes experimentaba aleluya no había cojo que se salvara no había paralítico que se salvara hoy en día en la iglesia tenemos diabéticos tuberculosos alábalos si te atreves que estás ahora bendito dios hoy en día tenemos en la iglesia gente enferma oh gloria al señor con artritis reuma esparatado con estioporosis tenemos gente con alzheimer gloria a dios aleluya y acaso dios y acaso dios cambió que le pasó a la iglesia nuestro enfoque es otro nuestra perspectiva de ver las cosas es otra hay gente que están sentados aquí y están pensando en los frijolitos que se van a comer ahorita gloria a dios hay gente que están sentados aquí y están diciendo cuando va a acabar el predicador que tengo hambre es el tiempo de no escuchar la voz de dios y después te jaltas y te quieres comer 7 libras de pan eso es problema tuyo oh bendito sea el señor pero es tiempo de escuchar la voz de dios ahora ahora dios vino a tratar contigo ahora dios vino a hablar contigo porque las señales y las maravillas todavía tienen que manifestarse en este tiempo ¿cuantos se atreven a adorar a dios? aleluya no había necesidad dios añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos el mismo señor la gente entraba miren hermano cuando la iglesia tiene poder la gente llega sola cuando hay fuego la gente la gente está buscando fuego en este tiempo están cansados ya de mensajitos de internet gloria a dios aleluya y de muchos ipas en los púlpitos y de muchos mensajes filulísticos gloria a dios y sofisticados y tecnológicos la iglesia necesita power poder de dios juego de dios respeto autoridad de dios aleluya y la gente va a llegar a la casa del señor bendito sea el nombre del señor jesucristo cierro con esto había un hombre rico gloria a dios en el capítulo 18 de lucas son palabras de jesús y aquel joven rico comenzó a fanfarronear hoy yo he guardado los mandamientos desde pequeño yo lo he guardado todo yo soy el hombre perfecto jesús yo estoy bien en la línea yo sigo tus palabras yo amo gloria a dios pero jesús le dijo cuando después que jesús oyó toda la fanfarronería de él en el versículo 22 jesús oyendo esto le dijo aún te falta una cosa aleluya es difícil vende todo lo que tienes y dalo a los pobres si la iglesia entendiera eso hay una parte de la vida que dice que el que le da al pobre le presta a dios y el bien que ha hecho jehová se lo volverá a pagar y en el día de su aflicción el señor va a estar ahí yo he tenido momentos duros pero como he tenido meses donde he sembrado usted es inteligente siembre en terreno féntil alábalo gloria a dios orele a dios y siembre en terreno el que siembra cosecha pero usted puede tener un patio hermoso con un terreno féntil y ese patio no te va a producir nada si usted no siembra cuando dicen amén es ley de vida de naturaleza el que trabaja de la tierra va a comer de la tierra si usted quiere frutos primero tiene que sembrar hay gente que quieren comerse mango y el aguacate pero hubo alguien que sembró esa semilla para tu poderte comerte el aguacate para tu poderte comer la calabaza la parcha gloria a dios el fruto que sea tuvo alguien que sembrar y trabajar la tierra gloria a dios cuando hablamos de tierra estamos hablando de nosotros ciertamente usted y yo somos tierra somos polvo creación del polvo dios nos hizo a su imagen y semejanza si usted quiere bendición de dios siempre en terreno fértil cuando usted necesite usted tiene ahí arriba intereses vende todo lo que tiene muchachito y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y siguen eso es él le pudo haber dicho ven y siguen pero primero le dijo vende todo lo que tiene y dalo a los pobres porque el señor sabía que aunque él estaba guardando toda la ley le faltaba algo y hay gente que me están escuchando en esta noche que aunque estés bien hay algo que te está faltando y dios te está contestando algo ¿sabes por qué? porque dios quiere hacer un movimiento grande en este lugar gloria a dios y dios quiere hacer grandes cosas y yo entiendo por el lente espiritual por el ojo óptico de dios que dios quiere hacer cosas grandes pero hace falta sembradores hace falta gente que se ríe en la semilla hace falta gente que trabaje gloria a dios que edifiquemos que usted coge el bloque el otro el cemento el otro la varilla y cada uno levantemos el edificio a jehová ¿cuántos se atreven a adorar a dios? ¡alulia! vende todo lo que tiene dalo a los pobres y tendrás tesoro ¿dónde? ¿la tierra? cierra estamos hablando de salvación ¿sabía usted que por usted no ayudar al necesitado usted se puede perder? entonces el oyendo esto se puso muy triste como gente que Dios le diga aquí vende el carro y entrega la finanza a toda la iglesia lloran por una semana porque era muy rico ¿por qué se puso triste? porque el era muy rico tenía mucho dinero y el que tiene mucho dinero ama el dinero aleluya la vida dice que no podemos servir a dos señores no está hablando del diablo y de Dios está hablando del dinero y de Dios la vida dice no poder servir a dos señores porque amarás a uno y aborrecerás al otro no poder servir a Dios y a la riqueza hay gente que su Dios es la riqueza y ciertamente si su riqueza es su Dios el diablo ¿cuántos se atreven a adorar a Dios? porque es el príncipe de este mundo usted no puede amar lo que tiene aleluya usted lo que tiene lo tiene porque Dios le ha dado vida le ha dado salud para obtener lo que usted tiene pero si usted tiene ayuda al que no tenga si Dios lo está bendiciendo ayude aquel que no tiene aleluya ahorita te dije el texto pero ahora me bajó correcto ahí le dice que cómo puede morar el amor de Dios si tú ves tus manos en necesidad y tú cierras contra él en tu corazón ¿morará el amor de Dios en ti? no hay ningún amor porque el amor todo lo sufre todo lo espera todo lo soporta no hace nada de individuo gloria a Dios nos irrita el amor algo que me encanta del amor es que no busca lo suyo propio alábalo si te atreves hasta ahora el que tiene amor aleluya se derraba en amor por decir a otro el que tiene el amor del padre ayuda a otro porque él es feliz viendo que otro crece alábalo si Dios está levantando un ministerio ayúdenlo bendígalo porque si él crece tú también creces porque él trabaja para el mismo jefe ¿cuánto se atreve a adorar a Dios? ¿habrá alguien aquí que trabaje para el diablo? Santo Jesús para que se convierta a Cristo en esta noche porque ese sí que resta y divide para el Señor que yo sirvo suma y multiplica no tiene fuerza él te la da él da fuerza al cansado gloria a Dios y él multiplica la fuerza que es que no tiene ninguna si tú estás cansado Dios te va a dar fuerza en esta noche si tú no tienes fuerza y ya estás ahí en ti alejede gloria a Dios respirar e irte de este mundo Dios te multiplica la fuerza ¿cuántos se atreven a adorar al Señor? los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en Jehová son como el monte de Sion dice la Biblia que no se mueve que no se mueve sino que permanece para siempre ¿cuántos se atreven a adorar a Dios? el joven se puso muy triste porque era muy rico al ver de Jesús que se había entristecido sucedió de cuenta se había entristecido mucho dijo tal vez una persona necia dice wow que mal héroe Jesús le tiró indirecta ahí mismo el joven rico y se lo dijo en la cara porque cuando él vio que se entristeció claramente dijo ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? se lo dijo ahí en la cara porque Jesús dio el semblante del joven rico fanfarronión yo vuelvo a los mandamientos yo trago a mi padre yo trago a mi madre yo soy sin considerado el octavo día oh mi alma adora a Dios yo voy al templo yo rezo yo aquello yo oro bendito sea el Señor aleluya pero el Señor Jesús como sabía que era rico oh gloria a Dios aleluya Dios se metió por el área donde él estaba fallando y le dijo gloria a Dios prende lo que tienes te falta una cosa negro oh gloria a Dios vende todo lo que tienes y dale a los pobres porque tú has guardado la palabra has guardado la ley pero estás pidiendo tu nación yendo cuesta abajo con promesa y no los ayuda a ti no te ha amanecido poderoso Dios y Jesús lo dijo cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza versículo 25 porque es más fácil pasar un camello oiga bien por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios y los que oyeron y los que oyeron esto dijeron porque había gente Jesús lo dijo allá al frente de todo el mundo cogió el padre el joven rico y todos los que estaban allí hoy en día no se puede predicar en la calle así no porque si tú predicas afuera tú no puedes meterle doctrina al pueblo y que estaba haciendo Jesús ahí él estaba doctrinando él estaba enseñando allí estaban oyendo todo el mundo los que estaban a 100 los que estaban a 30 y los que estaban a punto de un desmayo espiritual ahí había gente que tal vez eran pecadores también y los que oyeron esto dijeron ¿quién pues podrá ser salvo? ¿quién podrá ser salvo? Jesús esto está duro y él les dijo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios qué contestación entonces vino Pedrito el sanguinario el flemático el impulsivo el presentado como decimos en Puerto Rico habrán hermanos presentados yo no sé si eso le pasa a los pastores hay hermanos que preguntan todo ¿y por qué esto? ¿y por qué aquello? ¿y por qué lo otro? ¿a los hermanos le importa? bendito sea el Señor oh gloria a Dios gente que están en toda gloria a Dios aleluya oh mi alma dura a Dios entonces Pedro le dijo es aquí nosotros hemos dejado vuestras posesiones lo que cuenta es seguir a Jesús y te hemos seguido dejamos las barcas dejamos nuestra familia éramos pescadores y tú nos hiciste pescadores de hombres dejamos nuestra comodidad ya nos pescamos ahora estamos haciendo la obra del Señor te estamos siguiendo dejamos nuestras posesiones pero el Señor le dijo en el 29 y Él les dijo de cierto os digo cuando dice de cierto de cierto os digo es una palabra afirmativa notoria de Dios que está afirmando que viene de parte del Señor es como un así dice Jehová de cierto de cierto os digo era un lenguaje un vocablo de aquellos tiempos en Israel para que usted entienda que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijo por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero que es la vida eterna si tú dejaste casa familia tú dejaste todo por servirle a Dios yo quiero decirte en esta noche gloria a Dios que hay una bendición para ti terrenal en este tiempo que hay una prosperidad para ti espiritual en este tiempo pero también hay una celestial para ti aleluya cuando venga gloria a Dios el deseado de las naciones si tú lo has dejado todo por Dios no te quejes sigue sirviéndole a Dios porque Dios tiene grandes cosas contigo póngase de pie en esta noche aleluya vamos a dejarlo ahí seamos de un corazón y de un alma bendito son Señor Padre en el nombre de Jesús he predicado tu palabra en esta noche te doy gloria te doy honra Señor amado Espíritu Santo y yo te pido en esta hora Señor gracias por esta palabra Señor que todos seamos de un mismo corazón y de un alma Señor que todos pensemos una misma cosa Señor amado yo te pido que tú bendigas al pueblo Señor en el nombre poderoso de Jesús el Señor me está diciendo en esta hora que no quiere quejar ahora mismo me bajo eso ahí que no quiere nadie quejándose porque yo digo eso no sé usted sabe Dios no quiere quejas en el pueblo hay cosas que usted no las entiende pues quédese callando no se queje Dios no le gusta las quejas si usted le va a servir al Señor sílvale con devoción sílvale con devoción sílvale con devoción sílvale con devoción entreguese cuerpo alma y espíritu vuelva a ser un fanático de Jesucristo no se queje hermano dice el Espíritu sábio aleluya no se queje no se que salvo oh gloria al Señor bendito sea el Señor aquí damos la gloria Señor en esta noche yo abro un altar en esta noche para aquellos que quieran la oración creo que el Señor ha hablado claro en esta noche pero si hay alguien que esté falto de oración el altar se abre si hay alguien que vaya a reconciliarse con Dios es el momento si hay alguien que va a entregar su corazón a Cristo es el momento si hay alguien que esté enfermo es el momento no espere cuando estemos afuera hermano hay momentos donde Dios va a sanar donde Dios va a restaurar es el momento de Dios aproveche ese momento gloria al Señor bendito sea el Señor aleluya gloria al Señor te adoramos Rey de Gloria Espíritu Santo te adoramos Rey de Gloria Espíritu Santo te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos bendito sea el Señor aleluya gloria a Dios bendito sea tu nombre Jesús bendito sea tu nombre Dios de Gloria bendito sea tu nombre Dios de Gloria bendito sea tu nombre Dios de Gloria gracias Señor poderoso Dios aleluya entregale al Señor en este altar aleluya todo lo que estés pidiendo que la bendición de Dios fluya en tu vida aleluya 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 gloria al Señor yo quiero orar por las hermanas que ayudan en la obra del Señor en alguna área hermanas que sean líderes personas que son servidoras de la obra de Dios en cualquier área yo quisiera que pasaran el altar bendito sea el Señor siendo orar por ellas gloria a Dios nadie sirve aquí bendito Dios las hermanas que sirven son líderes los líderes bendito Dios los líderes pasen al altar gloria a Dios alabados sea el Señor gloria al Señor bendito Dios no hay líderes aquí gloria al Señor ¿quiénes son los líderes? gloria a Dios no hay líderes aquí pasen al altar los líderes gloria a Dios poderoso Dios parece que no entienden no sé gloria a Dios voy a tener que decírselo en japonés pastor buscame un traductor poderoso Dios pero los quiero de pie por favor de pie hermanos los que pasaron al altar de pie por favor los quiero de pie pasen al altar de pie todos juntos de pie gloria al Señor aleluya quiero que todos se unan que todos se unan que todos se unan líderes únanse 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 unos a otros gloria a Dios bendito Dios alabados al Señor únanse todos los líderes todos los líderes con sus manos ahí gloria a Dios las damas y los varones olvídense de eso gloria a Dios poderoso Dios habrá más líderes habrá más líderes están todos pastores aquí están todos los líderes aquí los pastores también vengan acá gloria a Dios los pastores Andrade gloria al Señor digan que se cojan las manos todos los líderes que están aquí al frente cojanse las manos hermano gloria a Dios que difícil es hay división realmente algo tan sencillo y no se puede morir yo estoy hablando español yo no estoy predicando en africano creo que me entiendo hermano cojale la mano al hermano sin miedo hermano cojale la mano sielva sielva cojale la mano al hermano todo 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 yo creo en la unidad del Espíritu mientras nos mantecamos de esa forma unidos Dios va a hacer grandes cosas pero si nos mantenemos uno de un lado y otro de otro gloria a Dios la obra del Señor se estanca la obra del Señor se estanca gloria a Dios alabados al Señor aleluya Dios puede comenzar una revolución en esta ciudad como ustedes pero si ustedes se lo proponen gloria a Dios Dios demanda primero al liderato y luego al pueblo un líder sin integridad no es un líder un líder sin testimonio no es un buen líder un líder no es aquel que manda un líder es aquel que enseña un líder es aquel que prepara un líder es aquel que con su ejemplo le da gloria a Dios ánimo a otro bendito sea el Señor oh poderoso Dios poderoso Dios oh Dios de gloria yo te presento estos líderes Dios de gloria Señor amado Dios de gloria Señor te piden esta hora por cada uno de ellos Señor que todos sean tu mismo corazón que no haya cero entre ellos Dios mío que no haya contienda entre ellos Dios de gloria que no haya envidia entre ellos Espíritu Santo ahí está el fuego ahí está el fuego ahí está el fuego gloria a Dios hay líderes que van a sentir el fuego de Dios hay líderes que van a sentir la chequina de papá oh gloria a Dios aleluya oh mi alma adora a Dios Dios quiere fidelidad a la casa fidelidad 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 anda Espíritu Santo fidelidad a la casa fidelidad 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 Espíritu Santo oh mi alma adora a Dios aleluya aleluya si hay enfermedad en alguno de estos líderes Dios mío yo te pido que tú la quites ahora 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 en el nombre de Jesús 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 bendíselo 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 papá ahora 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 papá dale fuego sábado ay 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 me agrado te dice el Señor yo me agrado de tu corazón anda rey de gloria yo me agrado de tu corazón Espíritu Santo oh gloria a Dios y yo te honro en esta noche y yo te honro yo te honro yo te honro yo te honro te dice el Señor aleluya oh mi alma adora a Dios aleluya es el problema cuando no se pasa la bendición no puede caer bajito bajito hay momentos de escuchar las palabras pero hay momentos donde Dios va a ministrarnos a cada uno y a veces somos duros para pasar sin saber que hay una bendición grande que va a caer sobre nosotros ayer hubo una hermana que me expresó que quería oración por una hermana pero ya el culto se había acabado yo me puse a comer y me olvidé hay momentos que es el momento de Dios hermano había un hombre que cuando veía el movimiento de las aguas el estanque de Betesta él corría y trataba de llegar pero como era inválido se adelantaban otros y recibían la bendición hasta que llegó Jesús si Jesús está en casa y las aguas se están moviendo gloria a Dios tú tienes que correr para recibir esa bendición tú tienes que correr para recibir esa bendición oh mi alma adora Dios oh gloria a Dios aleluya oh hay muchas veces que estás desilusionada la desilusión ha llegado a tu vida el desánimo ha llegado a tu vida el momento de entregarlo todo ha llegado a tu vida hay momentos que has decidido para qué servir a Dios aleluya el Señor el Señor no está viendo lo que está pasando en mi vida pero el Señor me dice que te diga en esta hora que viene bendición para ti ahora hay un fuego que te va a quemar hay un fuego que te va a quemar aleluya es el fuego del Espíritu Santo es el fuego ahí está ahí está ahí está ahí está y si hay enfermedad en tu cuerpo te sano si hay enfermedad en tu cuerpo te sano te sano te sano ahí está el fuego ahí está el fuego ahí está el fuego de papá fortaleza de Dios para tu vida mujeres no es tiempo de cachar los puentes no es tiempo de rendirse es tiempo de recibir fuerza ahí está la fuerza de Dios ahí viene multiplicación de Dios Dios multiplica tu fuerza Dios da fuerza alcanzado no te detengas 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 aleluya no te detengas no te detengas hay más de Dios para ti hay más de Dios hay más de Dios suéltala suéltala que hay una bendición para ella ahora suéltala aleluya no te detengas no te detengas aleluya ahí está el fuego ahí está el fuego de papá ahí está el fuego de Dios ahí está el fuego de Dios suéltala la lengua que están ahí mujeres suelta la lengua, suelta la lengua suelta la lengua, recibe bautismo del Espíritu Santo, leco a este fuego bautismo, río de agua viva río de agua viva, río de agua viva ahí es del fuego, ahí es del fuego ahí es del fuego, ahí es del fuego ahí es del fuego santo santo santo, santo aleluya oh gloria a Dios, recibe el abrazo de Dios aleluyaoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreoreore Te toca el Espíritu Santo, ahí está. Fuego de Dios, salga. Éndale y hasta allá. Ahí está el fuego, ahí está el fuego, ahí está el fuego. Te quema papá, te quema papá, te quema papá. Hay fuego de Dios para los líderes. De iglesia príncipe de paz. Hay fuego, hay fuego, hay fuego. Hay fuego, hay fuego. Hay fuego, hay fuego, hay fuego. Hay fuego de Dios, fuego de Dios, mujer. No te turbes. Por lo que tus ojos están viendo. No te turbes, mujer. No te turbes. Ni tengas miedo, te dice el Señor. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Porque es el allí de Dios. Amén, agua. Éndale y hasta allá. Oh, gloria a Dios. Y el Espíritu Santo te va a arropar ahora. Oh, wow. Te va a arropar ahora. Te va a arropar. Te va a arropar. Ay, Dios mío. Te va a arropar el poder de Dios. Te va a arropar. Te va a arropar. De la cabeza hasta los pies. De la cabeza hasta los pies. De la cabeza hasta los pies. Saca la vaca ya. Saca la comadra ya. Saca la basa ya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Bendíse este joven. Bendíse este niño, Dios. Bendíse este joven, adolescente, Señor. Bendíselo, Dios de gloria. Espíritu Santo. Dios va a poner una sabiduría en este joven tremenda. Una sabiduría de la palabra. Senda. Oh, vereme en senda. Yo no sé si usted lo cree, pero yo veo este joven predicando la palabra. Yo veo... Ay, 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 ay. Pastor, yo veo este joven predicando la palabra. Predicando la palabra. Predicando mi palabra. Ahí está el fuego. Saca la vaca ya. Ay, Dios mío. Siento un fuego de Dios. Siento autoridad de Dios sobre este niño. Está llorando bajo la unción de Dios. Bajo la presencia de Dios. Aleluya. Hay un ministerio que Dios tiene contigo. Que Dios tiene contigo. Que Dios tiene contigo. Mis ojos lo van a ver. Mis ojos lo van a ver. Mis ojos. La iglesia lo va a ver. Dios te va a usar en la predicación. Recibe el toque de Dios. Recibe, 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 recibe. Dios va a poner sabiduría. Porque va a ser un maestro de la palabra. Pero algo te pide el Señor. Como el apóstol Pablo le dijo a este joven Timoteo. Ocúpate de la lectura. Ocúpate de la lectura. De la enseñanza. Ocúpate de la lectura. Gloria a Dios. Cómete la palabra del Señor. Aleluya. Adquiere conocimiento. Y Dios le va a añadir sabiduría. Oh, gloria a Dios. Porque serás maestro. Dice el Señor. Serás maestro. Serás maestro. Anda, Rey de gloria. Donde sabiduría. Sea sobre él ahora. Donde sabiduría ahora. Donde está el aceite, pastor. Donde está el aceite. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Donde está el aceite. Oh, mi alma adora a Dios. Yo lo voy a ungir ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo lo voy a ungir. Gloria a Dios. Él está bajo la unción de Dios. Él está sintiendo el fuego de Dios. ¿Quiénes son los padres de este niño? ¿Quiénes son los padres de este niño? Aleluya. ¿Quién es la mamá de él? Gloria a Dios. No está aquí. ¿Está allá? Va, o qué batalla. Bendito sea el Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado. Dios de gloria. Aguantale los espejos. El pastor que se le va a caer. Mi alma adora Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. En medio de este sufrimiento. Dios te unge como maestro. Vas a predicar la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Y los pastores me van a hablar. Me van a llamar. Me van a decir. Él ya está enseñando la palabra de Dios. Hay un don de sabiduría que está sobre ti ahora. Ahora, papá, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esa maracanda. Viene el temor de Dios sobre él. Ándale, malay, ande. Ándale, malay. Ahora, papá, ahora ya está el fuego. Yo siento el fuego sobre este joven. Yo siento el fuego sobre este joven. Bendice al papá, Dios mío. Bendice a tu siervo. Bendice a tu siervo. Bendice a tu siervo. Bendice a tu siervo. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo, Dios de gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con gloria al Señor. Levanta tus manos arriba. Enseñate victoria. Enseñate victoria, varón. Enseñate victoria. Enseñate victoria. Ándale, mazana, daya. Enseñate victoria. Enseñate victoria. Enseñate victoria. Oye, el Señor me dice que te diga que estás en victoria. Aleluya. Aunque estás viendo la guerra. Estás en victoria. Estás en victoria. Estás en victoria. Dios conoce tu fidelidad. Dios conoce tu fidelidad. Oh, tala ya se está acabando el temba. Aleluya. Suelta a los siervos que hay una bendición para él en esta hora. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dios conoce tu fidelidad. Dios conoce tu fidelidad. Abre tus manos. Sube tus manos arriba. Que viene más. Viene más de Dios para ti. Viene más de Dios. Viene más de Dios. Viene más de Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Quémalo de la cabeza hasta los pies. Derrama una unción especial sobre él ahora. Ahí está el fuego varón. Hay algo que va a caer sobre tu vida. Sobre tu corazón. Sobre tus hombros. Y es el fuego de Dios. Saba. Ándale a la cámara y al saba. Aleluya. Adora a Dios. Adóralo. 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 Sácalo a la calle. Ay, Dios mío. Siento la autoridad de Dios. Siento la autoridad de Dios. Siento la autoridad de Dios. Sobre el varón. Siento la autoridad de Dios. Aunque veas todo patas arriba. Estás en victoria. Aunque veas todo difícil. Estás en victoria. Estás en victoria. Me dice el Señor. Estás en victoria. 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 Levanta tus manos arriba. Sierva. Por la joven, las dos ahí. Las dos arriba. Las dos arriba. Oh, gloria al Señor. Dios te ama mucho Dios te ama mucho Pastora, pase por aquí Y denle un abrazo a esta joven Dios ama a esta muchacha Tremendamente Dios te ama joven, Dios te ama Satanás es un mentiroso Satanás es un embustero Veo diardos del diablo entrando por tus orejas Veo diardos del diablo entrando por tus oídos El diablo diciendo ¡Ay, Samaya! Diciéndote mentiras Diciéndote mentiras Aleluya Pero yo le voy a decir al diablo ¡Fuera! En el nombre de Jesús Porque ella es servidora de Cristo Ella es servidora de Cristo Ahí está el fuego Ahí está el fuego sobre la pastora Ahí está el fuego sobre ti Tú vales mucho En las manos de Dios Levántate, levántate, levántate Levántate Que caldo camino te resta Ahí está la unción de Dios Recibe el abrazo del Espíritu Santo Está ahí Levanta tus manos, siervo Yo te voy a unir en esta hora En el nombre poderoso de Jesús Aleluya Declaro en el nombre de Jesucristo A través de este aceite Y a través de tu palabra Dios Que donde ella ponga estas manos Los enfermos serán sanados Oh mi alma adora Dios Aleluya Estoy viendo una escalera Sotai Pastor Andrade Estoy viendo una escalera sobre ella Aleluya Una escalera ¡Ay Dios mío! Una escalera Y eso representa Que Dios te está subiendo De escalón en escalón Hoy te encuentras en una posición Pero mañana Dios te pone más arriba Aleluya Hay más cosas de Dios para ti Dios te eleva Dios te eleva Dios te eleva Sigue buscando a Dios Sigue clamando Sigue intercediendo Hay fuego Viene fuego Viene fuego Viene Pastores Confianza Con ella Dios me muestra Que eres discreta Que hay cosas que ves Y no las hablas Yo no te conozco Pero el Señor te conoce Oh mi alma adora Dios Y pude ver El espíritu En la escalera Oh Tamago Qué delicante Le pasaba Aleluya Si quieres más de Dios Dios te va a llenar más Si quieres más de Dios Siga adorándolo Aleluya Que no vas a poder resistir Tanta gloria Aleluya Papá dale un toque especial A esta mujer ahora Aleluya Yo te lo pido Padre en el nombre de Jesús Confirme esta palabra Con un toque especial Sobre ella Honra la hora Honra la hora Ay Samaya Honra la hora Allá está Dios Ay Dios mío Yo me estoy quemando Bajo el fuego de Dios Honra la Dios mío Honra la Dios mío Honra la Dios mío Allá está el fuego 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 De Dios Aconsejarás a muchas jóvenes Te dice el Señor Yo quiero dar por este niño ¿Quiénes son los papás de este niño? Tu mamá está allí Vente de verdad Y te toman Bendito sea el Señor A jóvenes tocando el huevo Eso es una bendición ¿Tu papá está aquí o no? A ver tu hijo Ese es tu nieto Alábalo Bendito Dios Aleluya Siervo Vete al lado de tu familia Siervo Vete al lado de tu esposo Y tu niño Aleluya Hermano Yo quiero acabar Bendito sea el Señor Pero Yo vine aquí a trabajar Aleluya Hay predicadores Que le encanta predicar Y darle palo a la iglesia Pero no le quiero Tan ministrar Yo invito un predicador Y no me ministra el pueblo Y yo no lo vuelvo a invitarme Alábalo Tiene que haber palabras Pero tienen que estar las señales Ahí Gloria a Dios Si no entonces Bla 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 Coge la mano Los tres Gloria a Dios Aleluya Poderoso Dios Aleluya Bendito sea el Señor Y vamos a ver por ello En esta hora Oh mi alma Te alaba Jesús Oh mi alma Te alaba Jesús Aleluya Gloria a Dios Mucha gente dice Varón Que el pastorado No se hereda Mucha gente dice Que el pastorado No se hereda Oye lo que el Espíritu Santo Va a hablar en esta noche Mucha gente Ataca y dice Que el pastorado No se hereda Gloria al Señor Y yo entiendo Que el pastorado No es genética Ni tampoco se hereda Pero si algo Yo estoy seguro Es que Dios llama Y Dios respalda Y Dios capacita Oh mi alma Adora Dios Aleluya Y hay cosas Que tú estás aprendiendo Al lado de papi Y de mami Gloria a Dios Mi alma Adora Dios Aleluya Si quieren Echese más para el frente Para que la bocina No chille Oh Gloria a Dios Aleluya Hay cosas que ustedes Están aprendiendo Gloria a Dios Tú estás aprendiendo De tus suegros Y él está aprendiendo De sus papás Gloria al Señor Aleluya Pero así le dice El Señor Aleluya Dios tiene un pastorado Con ustedes Mi alma Adora Dios Aleluya Oh Gloria a Dios Y van a haber gente Que van a hablar Que van a criticar Gloria a Dios Que van a decir Grandes cosas Oh mi alma Adora Dios Pero Dios Tiene grandes cosas Con ustedes Y este niño Es especial En las manos De Dios Este niño Está dedicado Al Señor Aleluya Oh mi alma Adora Dios Por eso En las batallas Por eso En las luchas Por eso Ha habido pruebas Gloria a Dios Pero Dios Tiene grandes cosas Con ustedes Gloria a Dios Porque iglesia Príncipe De paz Expande Iglesia Príncipe De paz Se multiplica Gloria a Dios Aleluya Hoy estás aquí Oh Gloria a Dios Pero mañana Vas a estar en otro lugar Te dice el Señor Aleluya Hoy están aquí Dice el Espíritu Santo Pero mañana Estarán en otro lugar Aleluya Oh mi alma Adora Dios Aleluya Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Llénalo de la cabeza Hasta los pies Llénalo de la cabeza Hasta los pies Bendice Este niño Señor Dale tu palabra Ponle tu palabra En su boca Bendíselo De una manera especial En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay una unción especial Sobre ustedes Hay una unción especial Sobre esta familia Hay una unción especial En esta hora Hay una unción especial Aleluya Gloria a Dios Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Yo quiero hablar Por la sierva La sierva Que está inclamando Y llorando Con el mantel rojo Gloria al Señor Levanta sus manos Arriba Levanta sus manos Arriba Gloria a Dios Dios muestra Que usted su corazón Es bien sincero Un corazón humilde Un corazón sencillo Gloria a Dios Aleluya Oh mi alma Oh mi alma Adora a Dios Y que usted Ser veciano Y que hable la obra Oh mi alma Adora a Dios Aleluya Pero está sufriendo Mucho Está sufriendo Mucho Gloria a Dios En este caminar Hay cosas Que la están lacerando Que la están lastimando Que la están hiriendo En su corazón Cosas que pasan En la familia Te están afectando Óyelo bien Pero el Señor En esta hora Multiplica tu fuerza Llena tu asa Malacanda Llena tu vasija En esta hora Ahí está el fuego De papá Ahí era un fuego De Dios Sobre ella Y era un fuego De Dios Sobre ella Yo no la voy a tocar Porque el Espíritu Santo Se va a derramar Sobre ella ahora Ahí está el fuego ¡Sara! Aleluya En el nombre de Jesús Ahí está el fuego De Dios Ahí está el fuego De Dios Ahí está el fuego De Dios Bendíselo Dios Bendíselo Apá En esta hora Espíritu Santo Espíritu Santo Bendíselo Bendíselo Dios De gloria Dar una bendición Grande este varón Ahora Ahora En el nombre de Jesús Ahí está el fuego Ahí está el fuego De Dios Ahí está el fuego De Dios Allí está el fuego Ahí está el fuego De papá Ahí está la opción De Dios Aleluya Oh mi alma Lorda Dios Dios está en este lugar Aleluya Dios está en este lugar Dios está en este lugar Dios está en este lugar Dios está en este lugar, Dios está en este lugar Aleluya, Espíritu Santo, Espíritu Santo Se mueve el Espíritu de Dios, Aleluya Dale libertad al Espíritu Santo Mañana hay dos fiestas, olvídese de eso Yo tengo que predicar mañana Y tengo que predicar dos veces, Aleluya Oh, gloria a Dios, pero cuando el Espíritu Santo Está en casa, hay que darle libertad al Espíritu Aleluya, 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 Aleluya Dale libertad al Espíritu Santo Adora al Señor con toda su fuerza Que Dios esté en este lugar Salto, salto Necesitaba que viniera mi siervo A hablarles como se lo ve Él dice el Señor Trae un mensaje de los cielos El que tenga oído Que oiga El que no toma su cruz Y no deja Dice el Señor Sus quehaceres en casa Ese es el que dará Dice el Señor Porque mi venida está pronto A remeshar La quina va a estar Es necesario Dice el Señor Que yo les hable así Porque no los quiero dejar Quiero remeshar Ebenquina va a estar Esos corazones humildes Remeshar A mis siervos locales Dice el Señor Ahora les digo Que es necesario Que le pidan disculpas Si es necesario Pedirle perdón A todos los miembros De esta iglesia Dice el Señor Están estancados Dice el Señor Porque hay división De entre todos Remeshar A ti sierva Y a la remeshar De la quina va a estar Te digo Acepta a tu nuera Remeshar De la quina va a estar Acepta a tu corazón Remeshar De la quina va a estar Porque le has hecho Mucho daño Remeshar De la quina va a estar Quiero Dice el Señor Que hoy le pidas Una disculpa Remeshar De la quina va a estar Te doy esta oportunidad Dice el Señor Porque ella se ha visto En necesidad Dice el Señor Y tú le has cerrado La puerta Remeshar De la quina va a estar Sus hijos Dice el Señor Pasaron hambre Unos días Y tú Dice el Señor No le abriste la puerta Remeshar De la quina va a estar Pero esta noche Dice el Señor Te doy una oportunidad Para que le pidas Una disculpa Remeshar De la quina va a estar Tú quieres Que la obra crezca Tú quieres Que yo te respalde Dice el Señor Entonces empieza A caminar Con fuerte Dímonos No le abriste la puerta 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 Dice el Señor Amén. 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 Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te bendecimos, Dios de gloria. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Te adoramos. Te damos la gloria, Dios de los ejércitos. Adore a Dios, hermano.